Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y de Hoy, episodio número 14. Ya estamos inmersos en el Giro. Hemos vivido las dos primeras etapas que nos han dejado algunas pistas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas Jordi? Pues sí David, el Giro ha empezado a tope, de esto vamos a hablar en estos primeros minutos. Y también deciros que estamos muy contentos de la acogida que ha tenido nuestro episodio número 13, el especial del Giro. Y nada, daros las gracias por escucharnos. Pues la verdad es que sí Jordi, que era un reto porque era la primera vez que publicábamos dos capítulos, dos episodios en una misma semana. Y ciertamente parece que la aceptación ha sido buena. Eso nos anima a seguir cada día aquí dando la guerra. Y aparte de hablar del Giro, también hablaremos de lo que sucedió en la flecha balona y en la bastón lieja, tanto masculina como femenina. Pues sí, teníamos muchas ganas de Ardenas y la verdad es que han sido carreras bastante divertidas, las hemos disfrutado. ¿Nos va a faltar la Amstel? Bueno, va a ser una pena, la verdad. Pero bueno, también hay muchas ganas de lo que vendrá después, ¿no? El Pavés y bueno, no sé, vamos a pedir que pongáis todos un cirio a ver si podemos correr estas carreras. Sí, porque la Rubé está en peligro. Han dicho que según cómo avance la pandemia, sobre todo en la parte norte de Francia, que la cosa parece que pinta mal, podría incluso suspenderse y nos podríamos llevar una sorpresa, Jordi. La verdad es que si quedáramos sin Rubé, no sé qué te pasaría a ti, ¿eh? Yo sería un trauma, porque sería quedarme sin Rubé por segunda vez este año, ¿sabes? Porque ya me quedé sin Rubé con la pandemia y ahora, si no me quedara otra vez, bueno, sería un chasco. Pero es lo que tú dices, se está hablando conversaciones, la cosa en el norte de Francia está complicada y bueno, veremos. Muy bien, y después de hablar de las carreras de las Ardenas, también nos pasaremos a ver las noticias más interesantes de la semana. Ya sabéis que siempre nosotros destacamos cuatro o cinco noticias, además que tienen ahí un toque diferente. Y, cómo no, dedicaremos minutos a Perico Delgados y su participación de Masterchef. Jordi, está inmenso. No deja de sorprenderme, David, en serio. Yo, mira, hasta ayer me puse a hacer arroz con leche. ¿Y qué tal te salió? Bueno, bien, estoy de arroz hasta las narices. He comido mucho arroz con leche. Pero bueno, no creo que lo venda, ¿eh? Por eso. Yo hace años que dejé de comer arroz con leche porque mi madre, en Semana Santa, hacía kilos y kilos de arroz con leche. Acabé cansado y eso me lo hace muy bueno, ¿eh? Yo es que hoy he comido arroz también, es que soy un poco así, ¿sabes? También destacaremos un poco los fichajes que ha habido, movimientos de mercado y, sobre todo, alguna noticia importante del tema de los equipos, ¿no? ¿Ha habido algo así interesante que la gente pueda esperar en el mercado? Bueno, de fichajes quizás no, pero sí que muy interesante lo que ha pasado con el tema del CCC, ¿no? Y el futuro que va a tener el equipo. Bueno, no nos lo cuentes, no nos lo avances, ya nos lo contarás después. Pues también daremos un repaso, como no, a los resultados de la semana con especial interés al BIMBAC Tour, que ha sido accidentado también por cuestiones de coronavirus. Nos meteremos en el barro y, de verdad, Jordi, esta semana de verdad nos meteremos en el barro porque la carrera ha sido antológica, de barro hasta las narices. Sí, sí, de barro a tope y, bueno, bastante fuerte, ¿no?, la carrera. También nos adelantaremos las carreras que vendrán, seguiremos con el giro, con las clásicas belgas que nos vienen y un fin de semana cargado de Cicocross. Y para cerrar nos pasaremos por nuestro juego de ciclismo en Telegram, la Vuelta a Cayo, con la que nos estamos divirtiendo mucho, la verdad, y cada vez hay más jugadores. Está teniendo una buena acogida y yo creo que, bueno, que estamos consiguiendo lo que queríamos, ¿no, Jordi? Sobre todo dinamizar un poco el Telegram y que la gente esté enganchada también a las carreras, ¿no? Sí, a ver, un poco la idea es eso, ¿no? El juego poco a poco se va metiendo algunos de los usuarios, evidentemente hay otros que quizás no están tan acostumbrados a este tipo de juegos, pero los animo a que lo prueben porque es fácil, es simplemente dejar ahí un nombre cada día, si no, pues nos dejáis los nombres para toda la semana y nosotros ya nos encargamos de ir clasificando y haciéndolo todo y, bueno, hacer ese puntillo divertido, ¿no?, de jugar a ser ciclista y a ver qué pasa, ¿no?, y ver las carreras de otra forma, que eso es lo divertido. Y hablando de todo eso, ¿dónde nos pueden encontrar, Jordi? Pues ya lo sabéis, nos podéis encontrar en las mejores plataformas de podcast, elige la que tú quieras, estamos en todas partes, y nada, y hazte miembro del canal de Telegram que, aparte de poder jugar, puedas seguir las carreras con nosotros, debatir con nosotros, tienes el link en la descripción del programa, es fácil, la apuntas, le das y pasarás un ratillo, guay. Si quieres también tienes nuestra página web, www.ciclismoayer.com, con las previas noticias, actualizaciones de mercado, muchas cosas más que vamos metiéndose en una marcha, ¿vale? Y también puedes seguirnos en redes sociales, en Twitter e Instagram, en arroba ciclismo ayer hoy. Únete a nuestra familia, te prometemos horas de ciclismo sin filtros. Y muy bien, pues después de presentaros un poquito el programa, vamos a empezar con el primer plato, y el primer plato no podía ser otro que el Giro de Italia. Hemos vivido las dos primeras etapas, la primera etapa, una crono que ha traído un poco de polémica, luego si quieres abrimos esa carpeta, y una segunda etapa con un final que picaba para arriba, pero bueno, ya todo el mundo decía que no era suficiente pendiente, como se ha visto, que al final incluso Sagan ha estado a punto de dar la sorpresa, y Mathieu, que bueno, que se ha quedado ahí, ha sido el mejor, digamos, del grupo de atrás, y quejándose, bueno, quejándose no, maldiciéndose por haber desperdiciado la oportunidad de haber ganado esa etapa. Bueno, Jordi, primeras impresiones de estas dos primeras etapas. Bueno, a ver, yo creo que una de las primeras impresiones que podemos decir es que, bueno, que está bien siempre empezar con una pequeña crono, ¿no?, que marca un poco de pequeñas diferencias, que puede marcar también, pues, que no haya tanto control de inicio, ¿no?, que todo el mundo esté pendiente de esas pequeñas diferencias que se han perdido, y que hay que intentar recortar de alguna forma, ¿no?, y que generan quizás un poco el estilo del giro, ¿no?, un poco ese estilo de no saber lo que va a pasar, de movimientos por arriba, por abajo, y, bueno, inquietudes, ¿no? Pero bueno, de momento me hemos visto poco, ¿no?, me he visto una sencilla crono y una etapa, pues, lo que tú has dicho, ¿no?, que sin muchas diferencias, con lo cual, pues, bueno, creo que la clave va a venir a partir de mañana, bueno, el lunes, y ahí veremos más cosillas, ¿no?, o sea, yo creo que ha sido un pequeño previo, ¿no?, para empezar, que, bueno, que apunta bien la cosa. Bueno, un pequeño previo, pero que vaya la crono, luego hablaremos con más detalle, pero las pérdidas han sido bastante interesantes en algunos casos, la verdad. Sí, yo creo que, a ver, pueden parecer grandes, pero eran dentro de lo esperado, ¿no?, quizás dentro de una crono, ¿no?, desde que yo creo que hay algunas que no son muy sorpresivas, y, por ejemplo, Fulsang nunca se le ha dado demasiado bien el tema de crono, ha llegado a perder una Tirreno con 30 segundos de ventaja por culpa de una crono, o sea que, bueno, se podía esperar, quizás no tanto, pero, bueno, también visto un poco lo que vamos a contar ahora, pues, pues, se ha aumentado un poco, ¿no?, esa distancia. Sí, pero también estas dos primeras etapas, parece mentira, pero nos han dejado dos bajas, dos bajas, y además dos bajas muy, muy importantes para el devenir de la carrera, porque estábamos hablando en el episodio que dediquemos al Giro, que hasta nada debería ser un equipo que controlara la carrera, y de buenas a primeras, en la primera etapa se queda Anchi y Miguel Ángel López, que, la verdad, no sé qué pudo pasarle en esa caída, porque se cae y pega un talegazo bastante importante, y hoy, hoy nos hemos también visto que Blasov, Blasov, del que esperábamos de todo, del que teníamos unas ganas locas de verlo, pues, también ha dejado la carrera porque dice que tenía unos problemas estómacales, la verdad que una, bueno, una desilusión, ¿no?, por ese lado. Sí, 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 la verdad es que sí, porque era lo más parecido a un tridente, ¿no?, como se habían visto los tridentes del Tour, ¿no?, de Jumbo, de Ineos, ¿no?, que se planteaban, pues, equipos importantes, ¿no?, que, pues, y sobre todo, pues, el F-Pro, ¿no?, que quizás era un caso similar, ¿no?, también del Tour, pues, aquí en el Giro estaba este Astana, ¿no?, que presentaba un tridente muy interesante, ya lo dijimos, que tampoco era un tridente que iba a colaborar mucho entre ellos, ¿no?, que parecía que cada uno iba a hacer su guerra, ¿no?, pero, bueno, que nos hemos quedado sin poder ver eso, que yo creo que hubiese sido muy interesante ver estos tres tíos sin colaborar demasiado entre ellos y hacer cada uno su carrera, yo creo que hubiese sido interesante ver que hubiese pasado con la carrera en general, ya no solo con ellos, sino, claro, es que cuando no se ponen de acuerdo tres tiros de un equipo, influye a todo el mundo, porque ya no hay tanto control, se te va uno porque le da la gana, te mueve la carrera, ¿sabes?, podían haber pasado muchas cosas y de por razón nos hemos quedado sin, es una pena. Y es que incluso, es que incluso estratégicamente, ya me estoy imaginando mañana, los tres Astana Futs, Blasov y Miguel Ángel López, y con los tres compusees de atacar, de irse, los otros... Claro, de atacarse incluso entre ellos. Claro, y además, ¿qué hacen? ¿Van a buscar a Miguel Ángel López cuando dijo que no venía a correr el giro o dejan que ir yo? Es decir, que hubiera sido divertido y esa diversión, pues, pues nada, no la han quitado. Si quieres, centramos un poco la cosa. Primero, quejas, quejas en la contarreloj. He escuchado y he leído muchas quejas de los corredores por el diseño de la Crono. ¿Las has leído o no? No, no, sí que vi que Rohan Dennis se había quejado, pero poco más, ¿eh? O sea, pero en general sí que habían comentado que varios ciclistas se habían quejado del tema de la Crono, de la bajada, ¿no? La velocidad. La bajada, la bajada. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que eso que decían que habían llegado a coger 120 kilómetros por hora ha sido posible? 120 kilómetros. Bueno, decían, a ver, lo que dijeron es que la cosa estaba entre 100 y 120, que 120 igual los pillaba a Filipo Gana, ¿vale? Pero que la mayoría llegaban casi los 100, sí, sí. Y es una burrada, claro. Estamos hablando de 100 kilómetros por hora en una bajada que, claro, un despiste cualquiera. Bueno, a ver, el de Miguel Ángel no es en la bajada, ¿no? No, no, no. No es el tramo de bajada más fuerte, pero yo creo que es más tirando la recta donde le pasa, pero es que le llega a pasar eso en la bajada y quizás no lo cuenta, ¿eh? Es que es un tarigazo, ¿eh? No sé. Lo que sí que ha habido un momento clave es que justo creo que a mitad de crono era más o menos. Es donde se pega, bueno, donde se cae Rohan Dennis, que por eso se queja. Es justo en la curva que, no, o Campenares, perdón. Es Campenares el que se cae, que ese también se queja, creo. Y es justo, pues al final de esa recta tan, bueno, esa bajada tan bestia, hay justo una horquilla, claro. Esa horquilla se va al suelo, Campenares, y muchos ahí tuvieron que ir con cuidado porque ibas de la velocidad que ibas a hacer una horquilla y, claro, que será peligrosísimo. Pues sí, Filippo gana que gana la primera etapa, se viste la magla de Rosa, bueno, era lo esperado, todo el mundo esperaba que Filippo gana con la forma que estaba teniendo y tal como dominó en el Mundial, volviera a ganar. La verdad es que también nos sorprendió porque cargó un 60-11, un 60-11, y dijeron que si hubiera tenido un 62 lo hubiera cargado. Es decir, mover un 60-11, eso no lo mueve cualquiera, ¿eh, la verdad? Ya, ya, ya. Sí, 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 la verdad es que, a ver, claro, en ese tipo de recorrido, pues era necesario meter un desarrollo. También se dijo que Filippo gana que había batido el récord de promedio, porque el promedio de la etapa fue de 58,83 km hora. Y esta mañana, así comprobando un poco a ver si podía ser verdad el dato, que no es porque no me fíe de la gente, pero bueno, dando así un repaso, resulta que me he encontrado que no, que no era cierto. Que en 2001, Rick Berbruggen, no sé si te acordarás del bueno de Rick Berbruggen, hizo en el prólogo, en el prólogo del Giro de 2001, hizo 58,97 km hora. Eran 7,2 km, es decir, no era un prólogo de un kilómetro a toque, eran 7,2 km. Es decir, que vaya, que eso no le quita mérito a Filippo, pero que no es la velocidad más rápida que se ha corrido un Giro de Italia. Muy bien, después de tener la Maglia, Filippo, pues yo creo que otro de los que podíamos hablar en estos dos primeros días, que nos ha sorprendido bastante, es Joao Almeida, que ya se deja ver. Tú que tenías tantas ganas de verlo, fíjate que se ha dejado ver en las dos etapas, la verdad. Sí, sí, la verdad es que ha empezado con ganas y de hecho yo creo que es lo normal, ¿no? También de que Joao Almeida lo podamos ver estos primeros nueve días, ¿no? Con fuerza. Donde hay muchas dudas, y entiendo yo la gente, es cuando llega esa segunda o tercera semana hasta donde llega Almeida, ¿no? Yo creo que que nos sorprenda Almeida los nuevos primeros días no debería sorprendernos tanto visto lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Yo creo que esta temporada Almeida ha demostrado bastantes cosas como para pensar que puede estar ahí entre los mejores al menos los primeros días, ¿no? Yo tengo muchas ganas. Yo, de hecho, puse el tuit de, bueno, ¿dónde estaba el techo de Almeida y que tenía muchas ganas de verlo? Y, a ver, en el momento, dos buenos resultados y mañana muchas ganas de ver de lo que es capaz de Nelena, ¿eh? Ya no de ganar, es que a mí me da igual que si al final pierde dos minutos o tres y se da la carrera. De ver si aguanta. Exacto, ya no se aguanta incluso sino de decir, a ver si tiene la valentía de probarse y de hacer algo, ¿sabes? O sea, porque si eres consciente de que no está para aguantar tres semanas, pues oye, sé valiente y da lo que puedas durante estos nueve días, ¿no? No sé. Yo creo que, mira, también te lo comenté, 22 segundos de Filippo Gana. Claro, mañana Filippo Gana es muy probable que pierda tiempo. O sea, que si Almeida aguanta, lo veremos con Malia Rosa, ¿eh? O sea, es que eso sí. Podría ser, podría ser. Podría ser si no le pasa por delante Geraint-Thomas y la bonificación, porque Geraint-Thomas está a un segundo de Joao Almeida. Por tanto, imagínate que gana Thomas mañana, Almeida queda segundo o simplemente Thomas queda segundo y Almeida tercero. Pero bueno, que entra dentro de lo probable. Y hablando de Geraint-Thomas, se sacó otra vez una buena crono. Yo creo que de los favoritos, quitando a Joao Almeida, él mejor. Y la verdad es que él ha dado un colchón interesante con algunos de los favoritos. Sí, sí. A ver, Geraint-Thomas, bueno, y ya no solo por él, sino por equipo. Es uno de los candidatos claros a esta carrera. Está claro. No hay duda. Y ha empezado bien, ha empezado muy bien. Y yo creo que, bueno, al menos al principio va a estar... Bueno, lo que tú dices, dependerá de qué se la quite Almeida estos primeros días, pero yo creo que pronto Ineos va a volver a recuperarla. O sea, igual la idea de Ineos ya está clara, que es mantener la malía rosa. Yo creo que tiene cierta lógica que vaya en ese estilo. Es decir, que vamos a ver treno de Ineos. Segurísimo. Yo creo que sí. Si no, no se trae a Castro Viejo. Ya, 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 ya. O sea, eso es treno de... Ineos va a lo que tú dijiste. Ineos no sabe hacer otra cosa. Va a hacer lo que sabe, que es hacer el treno, dominar la carrera y ya está. Y no sé. No sé. ¿Qué otro que preferías haciendo ahí el treno? ¿Trek para el Nibali? No, no. Podría ser capaz también. Sí, pero bueno, Trek lleva un año un poquillo tonto, me parece a mí. Pero han estado, ¿eh? Han estado ahí, ¿eh? Ellos trabajando también, ¿eh? En varias carreras. Acuerdo que en el barrio llevan el peso de la carrera, o sea que... Pero por eso te decía, que han estado hoy un poco tontos. Le ha salido el tiro por la culata muchas veces y no sé, no sé yo. Hoy Chikone se ha dejado un minuto y pico. ¿Quién? No sé si es que está mal. Chikone. Sí, ya lo he visto. Ya he visto que se quedaba justo. No sé si es que está mal o no sé. Veremos durante el resto de la carrera. O simplemente se ha dejado porque él no tiene nada que rascar. No sé. Veremos. Sí, sí. Otro de los favoritos que hizo una crono normal y corriente, porque Simon Yates, vaya, tampoco es que destaque mucho por hacer muy buenos cronos, pero al final acabó 17. A solo 26 segundos de tomas. Y me he tomado como referencia un poco la Tirreno y más o menos el tiempo de distancia con la Tirreno. Yo creo que también Simon Yates está dando buenas sensaciones. Y lo que tú dices, lástima que mañana ya habrá salido el capítulo al aire, porque mañana será un día interesante, para ver si realmente Simon Yates está o no está para ganar. Sí, sí, sí. La lástima es eso, que grabamos ahora en domingo. Y, bueno, mucha gente escuchará este episodio ya con lo de Edna resuelto, ¿no? Y yo creo que va a despejar bastantes dudas. Pero yo también pienso que Simon Yates no va a fallar, va a estar ahí. Y la cosa va a estar entre tomas, Simon Yates y alguno más, que diremos. En este repaso que estamos haciendo un poco a los favoritos, Wickel Kerdeman, la verdad es que hizo una crono nefasta, 68 a 1-0-5. Este sí que no tiene, bueno, no tiene excusa, sí que podría tener excusa, el viento, lo que tú quieras. Pero quiero decir que en comparación a los otros, viento para todos será igual, es un corredor que debería haber estado delante en la crono. Y 1-0-5 se me antoja que es complicado para Wickel Kerdeman, porque tampoco es que sea un bala subiendo y recuperando tiempo. No sé si fue Saúl o Luis Jiménez que dijeron en el comentario de que Kerdeman tiene el problema de ser el pupas del pelotón. O sea, que siempre le pasa alguna cosa. Me recuerda un poco a lo típico, ¿sabes? Del ciclista, bueno, lo que dijimos, deporte, ¿no? Que siempre acaba pasando alguna cosa, pues... Seguimos con el repaso un poco de los favoritos de estos primeros dos días. Ahora vamos con Vincenzo Nibali, que, bueno, 1-0-6, más o menos lo que se podría esperar de Vincenzo. A mí también me ha gustado que hoy, aunque no hubiera mucha pendiente, pues estuviera ahí en la pomada. Ha llegado octavo en la etapa, es decir, que, bueno, metido en carrera. Y no sé, dicen que la han preparado a conciencia. Dicen, ¿eh? No digo que lo diga él. Que la han preparado a conciencia y que, vaya, que explotará en la tercera semana y que es gato viejo y que, vaya, que no lo descartemos para el tiempo. Bueno, recuerdo que la semana pasada habíamos tenido un poco la discusión de si lo metíamos en el top 3 o no, en el top 5. Yo no quería y tú dijiste, pues lo pongo yo en el top 3. Vaya, bueno, de momento buenas sensaciones. Vamos a ver mañana. Mañana tengo ganas de verlo, Nibali. Yo creo que Nibali va a ser un poco... Juega en casa. También es verdad que hemos juzgado a Nibali por todo lo que ha pasado hasta ahora. Y, bueno, a ver, los picos de forma son los que son y quizás él se había preparado muy a conciencia para llevarse este giro, ¿no? Y ha sabido dosificarse en otras carreras o simplemente plantear su pico para ahora y en esos momentos no estaba bien y punto. Ya está. Es que es tan sencillo como esto. Sí que es evidente que mucha gente lo está metiendo como uno de los favoritos a ganar. Y, bueno, según pase la carrera iremos viendo. Que tiene experiencias, evidente. Hombre. Eso está claro. Y tanto y tanto. El siguiente del repaso es Chris Vick, que, bueno, 96 a 1-21. Debería haberlo hecho mucho mejor Chris Vick. Es así que ahí llega un poco tarde. Y te añado a Chris Vick que tengo ganas de seguir cómo va Tobias Foss. Tengo muchas ganas de saber cómo sigue. En la crono, no lo hemos dicho, pero hizo cuarto. Hizo muy buena crono, Tobias Foss. En principio debe venir para trabajar con Chris Vick, pero imagínate que Chris Vick tiene un mal día y Tobias aguanta porque Tobias sube mucho, la verdad. Sí. A ver, tengo ganas de ver el equipo que lleva Chris Vick. La verdad. Habrá que ver cómo evoluciona. Cómo evoluciona. Los he visto ahí delante. Me ha dado buenas vibraciones el equipo del Jumbo. Veremos a ver si también son un equipo que puede dominar un poco la carrera o no. Pero, bueno, no es el mismo del Tour, evidentemente. Veremos a ver. No, no, no. Otro que lo ha hecho bastante mal en la primera crono, que debería haberlo hecho un poquito mejor, porque ha quedado el 100 a 1.24 de Tomás y 1.24 me parece como muy heavy para ir recuperando. Y si esa es la tónica y las dos cronos más que quedan le sumamos otro 1.24, me parece como, vaya, visto así, como un poco insalvable. Y más, si ahora ya no tiene ni a Blasov ni a Miguel Ángel López, ¿trabajarán o no trabajarán para él? Yo creo que, ya no sé, no quiero ir en contra de toda la corriente, pero me da la sensación que estáis matando a Fulsa muy rápido. O sea, pero no tú, o sea, Twitter en general. Ya, ya. Y que a mí no me ha sorprendido en absoluto el tiempo que ha hecho el crono. Es que no se le dan nada bien las cronos a Fulsa. Es que siempre peca de ese problema. Ahora, cuidado. Sí, pero en Tirreno solo se dejó 25 segundos, ¿eh? Y aquí 1.24 con Tomás. A mí me parece excesivo. No sé, bueno, claro, la Tirreno de este año. Sí, sí. Pero si ves la Tirreno de Roglic, ahí se deja la vida y pierde la carrera. O sea, no, yo lo que me refiero es que Fulsa, para mí, que haya perdido a López o Blasov, incluso creo que le irá mejor. Y esa es mi teoría. Porque es que no, claro, es que no va a estar pensando qué me van a hacer estos dos mamones. O sea, es que va a estar para su carrera. Y el resto del equipo, no habrá dudas. Trabajarán para él. Y en cambio de la otra forma, lo que decimos siempre, las cenas esas de equipo se han acabado. ¿Sabes lo que te digo? En hasta no hubiese podido haber problemas con las cenas de equipo. Ahora se han acabado. Las cenas de equipo van a ser súper tranquilas. Va a ser Fulsa por un lado si quieres y el resto del equipo por otro. Da igual, pero no va a haber discusión. Fulsa va a hacer su carrera. O sea, y este tío, no sé, a ver, segunda, tercera semana cómo va a ir, pero mañana yo creo que va a estar. Y ahí se van a despejar todas esas dudas que la gente dijo, que en terreno fatal, estaba fatal. No me lo creo. Bueno, eso ya lo discutimos. Yo creo que se dejó ir en terreno, es decir, guardando fuerza. No era su carrera, no era su carrera, la verdad. Sí, 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 sí. Bueno, veremos. Bueno, yo creo que se le gira bastante trabajo a Óscar Rodríguez, ¿eh? Pero mucho, mucho trabajo se le gira. Eso sí. Sí, sí, sí. Porque luego, claro, luego está Boaro. Bueno, Fabio Feline también le podría ayudar para arriba. Y no sé, Rodríguez Contreras supongo que también. Pero a Óscar Rodríguez sobre todo se le gira mucho trabajo, la verdad. Bueno, continuamos con el repaso. El último favorito que vamos a repasar es Maika, que nada, 122 a 1'37. 1'37 de Tomás. Este sí que se suele meter casi siempre. Lo he estado mirando en los últimos dos años. Siempre está en el top 20 de todas las cronos. Es decir, que me parece como vaya muy exagerado que haya perdido 1'37. Aunque tampoco la confianza que le tengo a Maika para llevarse un giro no es la máxima. Y yo creo que eso, que un top 10 sería lo suyo. Y top 5 yo creo que también incluso demasiado. Pero vaya, viendo el 1'37, no sé yo si top 10, ¿eh? Ya, yo creo, a ver, tengo la sensación que los que van a estar para luchar el giro han estado ahí entre 20 y 30 segundos, ¿no? El caso desde los de uno y pico, pues bueno, tendrán que luchar mucho para entrar ahí. Al final es casi un minuto perdido. Pero bueno, terreno ahí. Y siendo el giro aún más. Yo ya lo dije. El giro lo que va a tener van a ser muchos días malos. O sea, en el Tour se suele tener un día malo o no, ¿sabes? Aquí yo creo que va a haber muchos días malos. Tengo una sensación que por participación, lo que dijimos, no hay claros, claros candidatos. O sea, hay dos que pintan muy bien, pero me gustaría ver si están 21 días a tope. O sea, no me extrañaría sorpresas constantes. Lo bueno, lo bueno, lo bueno. Ya estoy haciendo un poco de ficción que fallaran los dos favoritos esos. Entonces sí que sería ya la reostia este giro, ¿eh? Sería. Claro, es que a ver, los dos primeros días del giro y se han ido para casa dos tíos que metíamos perfectamente en un top 10, ¿no? A ver, Miguel Ángel López igual, si no venía tanto para tal, quizás no, pero Blasov sí. ¿Sabes? O sea, que poca broma. O sea, que ya estos dos, otros con tiempo por encima, pues lo que tú dices, te puede pasar una tontería con alguno de los dos favoritos y la carrera se te va al traste. O sea, que... Sí, sí. Muy bien, pues ese sería un poco el repaso de los favoritos y ahora me parece a mí que el que viene a continuación tiene papeletas, no sé si tiene enchufe en este podcast porque cada episodio casi hablamos de este corredor, te lo dejo a ti el honor. Vamos a hablar un poquito de Peter Sagan que ya ha sacado un poco el cuello en estas etapas. ¿Qué ha hecho Peter Sagan en estas etapas antes? Peter Sagan ha hecho de Peter Sagan, que es básicamente en la crono, en la crono, yo creo, no sé si la ha hecho aposta o no, pero resulta que en la crono, no sé si lo sabéis la mayoría, el primer kilómetro era como un punto intermedio que todo el mundo se preguntó qué hacía ese punto intermedio ahí y resulta que ese punto intermedio de un kilómetro era justo al finalizar, digamos, la pequeña subida que había inicial de la crono. Pues no se le ocurrió otra cosa al giro que decir que en ese primer paso se iban a dar puntos de montaña, si supongo que algún premio más que otro, ¿no? Pues el señor Peter Sagan se lo tomaba a pecho y pasó tercero por ese punto intermedio. Segundo, Jordi, segundo, pasó segundo. Pasó segundo por ese punto intermedio y pues nada, que se llevó puntos de montaña, con lo cual hoy, aprovechando el paso de cuarta que había inicial, pues ha sacado algunos puntillos más que tenemos de líder de la montaña. O sea que con la tontería, pues mira, ahí empezamos. Ya que, bueno, supongo que conocedor de que a Ulisi le podía comer la tostada final, que es lo que ha acabado pasando, pues que debió pensar, mira, ¿sabes qué? Me llevo un mallot de regalo y todo eso que me llevo, ¿no? Bueno, yo he leído alguna declaración de Peter Sagan que se ha sorprendido un poco y dice, yo soy el mayor de la montaña, se ha quedado como un poco sorprendido y ha dicho que se sentía un poco raro. Sí, claro, normal, normal, normal. Oye, por cierto, ¿en algún momento del final de la segunda etapa, cuando Peter Sagan ha acelerado, has pensado que iba a ganar o no ha habido ningún momento? Bueno, a ver, cuando Peter Sagan se ha juntado en el grupo, porque Peter Sagan ha llegado, o sea, Honoré iba por delante, Ulisi lo ha cogido y luego ha llegado Peter Sagan. En el momento que ha llegado Peter Sagan parecía que iba a sprintar, pero no sé si te has dado cuenta que se ha pegado como un lío con Honoré, que se iba para la izquierda, pero luego Honoré se le ha movido para la izquierda y luego ha ido para la derecha y justo en ese momento ha arrancado Ulisi. Y yo ahí he tenido claro, digo, no ha pillado ni borracho ya Ulisi. O sea, he tenido la duda de si hubiese podido salir con mejor posición, de a ver si le podía haber apretado un poquito. Pero Ulisi, bueno, lo llevamos diciendo hace días. Ulisi está en una forma, vamos, yo creo que si hubiese tenido que apostar 30 veces a ese duelo de esos tres, hubiese apostado a Ulisi las 30 veces. Sí, le ha costado ganar, que lo hablamos justo el episodio pasado, bueno, hace dos episodios, y ahora ya ha encontrado, parece, la forma de hacerlo. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Luego, hoy, estaba mirando un poco porque yo tenía la sensación de que Ballerini lo iba a hacer mejor en la etapa de hoy. No sé si tú también tenías un poco esa esperanza de que Ballerini lo hiciera mejor. Y he estado mirando y resulta que, bueno, que ha llegado a 1'43", es decir, que ha llegado al 88. No sé, yo esperaba que hubiera estado ahí delante, disputando un poco la etapa. Me ha sorprendido un poco. Sí, sí, lo que pasa es que este tipo de repechos, al final, quizás a Ballerini sería atragante un poco más, este repecho más fuerte. No lo sé, también es verdad que cuando sabes que esto llegan los de la general y tal, suele haber dos o tres sprinters, no más. Con lo cual, fíjate que los ocho primeros estaban por ahí Matthews, estaba Sagan, estaba Ulissi. Y, claro, contra esa gente también te lo piensas más, ¿no? Ya. En un terreno de repecho, ¿no? Ahora es que... Sí, sí, sí. Ahora es que sí. Muy bien. No sé si quieres poner algún nombre más sobre la mesa o... No, yo creo que hemos hecho un repase interesante. En los próximos días irán saliendo más ciclistas. En el Tour también empezamos así. Luego salieron Hirschi, salieron Zorankra Kandersen. También irán saliendo, irán saliendo gente que aún sigue tapada por aquí en el pelotón y que seguramente durante este giro, que da muchas oportunidades de emboscadas y de fugas y de tal, y nos va a sorprender, seguramente. Y hablando del futuro, para mañana, si nos estáis escuchando hoy es por la mañana o, bueno, por la tarde y todavía no habéis visto el giro, no os perdáis la etapa porque suben a Lenda. Es decir, que mañana mismo ya tenemos una etapa interesante. El martes, bueno, etapa de esa traicionera, con un puerto en medio que si se corre podría hacer daño, pero yo creo que llegarán los sprinters. El miércoles tenemos una etapa súper interesante, Jordi, porque hay un puerto de 22 kilómetros a nada, a 12 de meta. Es decir, que también el miércoles no os lo perdáis. El jueves tenemos una etapa que en principio es como parecida a la que hemos vivido en la segunda, con un final parecido, 2,4 kilómetros al 4,8. Es decir, que podemos volver a ver a Ulises ganar. Y el día 9, el viernes, en principio sprinter, etapa llana. El día 10 tenemos otra etapa que, bueno, es así un poco rompe piernas y cuidado con el final. Cuidado con el final, aunque los más fuertes, como Matthew, deberían estar ahí. Y acabamos en domingo con un etapón también, con dos puertos de segunda y dos de primera, con final en primera. Es decir, que tenemos una semana por delante, Jordi, con tres o cuatro etapas que la verdad es que nos van a dar mucha literatura, mucha literatura. Sí, sí, van a salir ahí todas las vergüenzas de todo el mundo y vamos a poder ya poner encima de la mesa los candidatos claros y los que habrán quedado descartados, evidentemente. Pues sí. Le preguntamos a nuestros seguidores de Telegram cuáles eran sus favoritos para ganar en el Giro, Jordi. Y bueno, no sé si lo has visto por encima, pero en principio más o menos todos están de acuerdo en que pueden ser James y Thomas. Yo creo que mayoritariamente todo el mundo dice James y Thomas y solo ahí creo que hay uno que sí que pone a Chris Vick por delante. Es decir que sí, sí. Luego en un segundo plano estaría Fugland. En un segundo plano estaría claramente Fugland. Y Nibali también. Nibali casi lo pondría hasta un tercer plano. Le dan... Sí, hay un par que le dan cuatro estrellas, sí que es verdad. Hay un par que le dan cuatro estrellas y los demás le dan tres estrellas. Es decir, que la cosa sería esa. Yates, Thomas, Fugland, Chris Vick y Nibali. Eso es lo que opinan nuestros seguidores de Telegram. Ya sabéis, si os unís, os lo pasaréis bien. Y no cuesta nada, la verdad. Y no lo pasamos bien. Oye, Jordi, ¿cuántos corredores han doblado? Esto lo hablamos. Lo hablamos de... Hace una pila de tiempo. De si se podía doblar o no doblar el Giro. Si se podía doblar o no doblar el Giro y el Tour. ¿Cuántos corredores, Jordi? ¿Cuántos han doblado al final? Once corredores. Once corredores, sí. Entre la lista, pues, están Darío Cotaldo de Movistar, Simone Consi, Consoni, perdón, del Cofidis, Nicolas Edet, Elia Viviane del Cofidis, Thomas De Gein del Loto Soudal, Miguel Ángel López... Bueno, Miguel Ángel López ha doblado poco. Ha doblado poco, sí. Ha doblado poquito. Tony Martin del Jumbo, que ya lo he visto hoy, en las primeras posiciones del pelotón. Y por un momento he pensado que abría los brazos y los paraba todos, pero no, ha sido un efecto óptico. Y luego Peter Sagan, que también ha asomado la cabeza, ya está bien, ya está bien. O sea, duplando y asomando la cabeza, perfecto. Peyo Bilbao, del Bahrein, Jonathan Castroviejo y Domenico Posevivo, que esperemos que Domenico Posevivo tenga una mejor, como mínimo, empiece mejor que lo que empezó el Tour y pueda tener una mejor presencia. Y entre todos esos también se ha dejado ver hoy Thomas De Gein, que yo creo que ha hecho así como una picada de ojo a ver si se llevaba el mayor de la montaña y al final, mira, le ha salido un Sagan de turno y se ha llevado. Ha seguido el rival duro, el rival duro. Sí, sí, no, no, pero ha pasado primero, por el puerto, el primer puerto que había y yo he pensado, ya verás cómo intenta llevarse la montaña. Pero bueno, al final le ha salido mal la cosa. Otro tema que queríamos poner encima de la mesa, hablando del Giro, Jordi, no me estoy riendo, de verdad, es la equipación de EF Pro. Sí, sí, sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Te la pondrías para salir o no? No, no, no me la pondría. No, no, no me la pondría. Me ha parecido de chiste. O sea, a ver, entendía la primera por qué habían hecho una equipación. O sea, es evidente, pues Rosa, María Rosa, pues bueno, mira, es un detalle, es un detalle que como mínimo esas cosas se tengan en cuenta, porque es muy pesado hacer el tour y tener equipos amarillos dando vueltas al lado de un mayota amarillo. O sea, creo que está bien. Bien, el tema es que el EF Pro, bueno, igual ha dicho, ¿queréis caldo? Pues tres tazas. Yo creo que ha sido un poco así. Y bueno, no sé, no sé. Yo no me la pondría, no porque no me guste o me deje de gustar, es que creo que no resalta mucho, ¿no? Y si vas en carretera ahí con ese mayor, no sé si te vería mucho el tráfico, no sé. Yo tengo esa sensación de que como muy tupida, ¿no? Que no resalta, no sé. Bueno, prácticamente ninguna equipación es tan estampada como esa, ¿no? O sea, es que prácticamente todas son colores lisos o rayados o, ¿no? O sea, que, bueno, es curioso, es curioso. Pues al final la equipación le ha salido, en definitiva, bueno, cara. La propaganda que están haciendo es brutal, pero el Chibro ha multado con 4.500 euros al equipo por no cumplir las obligaciones de Podium. Supongo que es por no avisar que se habían cambiado la equipación original. A todo eso, Jonathan Bauters ha puesto un tuit que dice, en plan irónico, oh, Uzi, ustedes siempre están buscando el mejor interés del deporte. ¿No es así? Gracias por los 4.500 de multa, por llevar nuestros patos locos. Dice, esperemos que la partier disfrute de su cena. A vuestra cuenta, sí. Bauters, Bauters es la leche. No sé si lo sigues en Twitter, pero vaya, que es muy irónico siempre, Bauters, ¿eh? Ya, ya, ya. Tenemos pendiente leer su libro, Jordi. Tenemos pendiente leer su libro. Sí. A ver si baja el volumen de carreras y nos ponemos con el libro. Exacto, sí, eso lo queríamos comentarlo también, de que a la que nos baja un poco el ritmo, porque vamos a tope, volveremos con el tema de libros. O sea, que bueno, también hay que ser conscientes, ¿no? De dónde está el límite de tiempo y el trabajo que hay, ¿no? Otro tuitero que me encanta, Jordi, no sé si lo conoces, es el Carlos Andrés Flat Club. Es buenísimo. Os recomiendo que lo sigáis, no solo por la ironía, que tiene muchísima, sino también por la seriedad. Es serio comentando las cosas y a la par divertido. Y cuando salió el equipo de F-Pro, hizo un chiste que lo tengo aquí anotado, que es muy bueno. Y dice, oye, Bauters, ¿llevas a Rigo al giro? Dice, no. ¿Y a Felipe? Dice, no. ¿A Higuita, a Woods? Dice, tan pompo. Y dice, ¿y quién coño llevas? Y bueno, a Canguer y poco más. Quiero que se hablen de nosotros, pues nos vestiremos de pato y arreglado. Y se lo hacía nada. Me parece que es muy bueno, muy ingenioso. Sí, sí. Es que es bien el mayor del pato VC. Es que es la hostia. Muy bien. Y otra cosa ingeniosa que nos hemos topado. Yo no sé si es la primera vez que lo hacen o no. Yo es la primera vez que lo veo. Son las recetas del giro. ¿A ti qué te gusta también cocinar? Jordi, como a mí, ¿qué tal las recetas del giro? El primero, pasta con sardinas. ¿Te podrías hacer pasta con sardinas? Yo he hecho. ¿Sí? ¿Pasta con sardinas? No he hecho pasta con sardinas. He hecho, bueno, sí, fideos, fideos con sardinas. Unas recetas así. Bueno, a ver, no es el mejor plato que hayas comido en tu vida, la verdad. Pero da el pego, da el pego, porque al final es... ¿Sardinas de lata o sardinas frescas? Sardinas de lata, de lata. De lata, de lata. Porque hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Es que no... Resulta que no he visto bien la receta. Sí que la he puesto en la web, que eso también lo quería decir, que iremos cada día recopilando todas las recetas en la web. Veréis que son las recetas del giro. Si queréis pasar por la web, ahí las encontraréis. Y no me ha dado tiempo a ver cómo lo hacía, pero creo que también eran de lata, ¿no? La pasta con sardinas. Supongo que sí, supongo que sí. Yo tampoco lo he visto, ¿eh? No, no he podido ver el tuit, pero... Sí, sí. Lo que no te compro es el segundo plato. El de hoy no te lo compro, ya veré. ¿Cuál era el de hoy? Hoy era. Es que me ha costado incluso traducirlo, porque he estado buscando la traducción, porque el mismo Twitter no te lo traducía, pero creo que traducir sería sopas, sopa de habas a la siciliana. Uf. No. No soy fan de las habas, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco. Y mira que somos catalanes los dos, ¿eh? Decían que gustaban las habas, tío. Ya, pero no, no, no. Las habas no, no, no. No es lo mío. No, no. Ni los caracoles, ni esas cosas. No, no, no. Muy bien. Pues no sé si nos ha quedado alguna cosa en el tintero del Giro, y si no, pues cerramos carpeta Giro y abrimos la de la flecha balona. No sé cómo lo haces. Yo creo... Sí, yo pasaría carpeta. Creo que el Giro... Se podrían contar varias cosas, pero nos quedan muchos días por delante y va a haber mucho por contar y seguramente pues iremos ampliando más la información del Giro y que nos lo vamos a pasar bien, seguro. Muy bien. Pues entonces te doy paso ya con la flecha balona. Yo voy. Os recuerdo que nos podéis seguir desde Twitter arroba ciclismo ayer hoy. Vale, pues empezamos un poco el repaso de esa flecha balona. Por destacar así por nombres, pues un Giro y soberbio, ¿no, David? Brutal, sobrado. Realmente hizo una carrera espectacular y además con un final de remate buenísimo. El Sunweb ya estuvo preparando... Bueno, se vio en primeras posiciones preparándome la carrera y cuando tuvo que rematar Hitche, remató perfectamente. Sí, yo creo que ya no hace falta decir nada más sobre si tiene que demostrar o dejar de demostrar nada a este chaval. Yo creo que ya lo tiene todo demostrado. Ahora solo hay que pedirle cabeza, sensatez y suerte, yo creo, ¿eh? No sé. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora las palabras de Cancelara me empiezan a suelar muy bien, ¿eh? O sea, es un justo sucesor suizo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, pero hablando otra vez del Carlos de Andrés Flank Club, para que veáis, hoy ponía en Twitter que decía que espera, espera y desea que no se vaya de Sunweb. Porque si se va de Sunweb por cuestiones de dinero, tema, yo qué sé, acaba en el INEOS de turno, que cree que se puede un poco torcer la cosa. ¿Tú qué ves? ¿Lo ves o no lo ves? ¿O qué opinas? Yo creo, es que, ¿sabes lo que pasa? Que todos nos pensamos que todos tienen que terminar en Sunweb, en INEOS. En INEOS. Hombre, de momento sí, Jordi. De momento sí. Sí, pero no, porque los fichajes que ha hecho INEOS, para mí, todos son para grandes vueltas. Y realmente, Pitco, podemos discutir si es para grandes vueltas o no, lo que os comentaba yo, que yo no lo veo tanto para grandes vueltas, pero es evidente que si es del equipo de Wiggins, ¿dónde quieres que vaya a parar? Estaba cantado. El tema de Adam Bates, ese es el que me hace... O sea, me destrempa más, porque no acabo de entender por qué Adam Yates se ha puesto la cabeza de ir ahí, ¿sabes? Pero bueno, el dinero, y que es británico y tal, pues tal. Pero, a ver, si rememorabas un poco para atrás, a ver, Bonen, está en quick-step, o sea, estuvo en quick-step. Gilbert ha ido siempre a buscar un equipo para él. Cancelará, ¿se le ha hecho un equipo para él? O sea, yo lo que vengo a decir es que no sé... Y Sagan, Sagan, es que Sagan ha ido siempre a su rollo, es que no le ha hecho falta ni equipo. O sea, fichó por Bora porque necesitaba un maillot. O sea, es que en realidad, no sé qué manía hay en pensar que estos tíos tienen que acabar en estos equipos de grandes vueltas. No, no. O sea, hay los equipos belgas que ya hacen hueco a este tipo de ciclistas. Y creo que Mal Hirschi, pues si se va a dar su hueco, pues habrá un quick-step o un loto saudar, o no sé, bueno, el otro saudar ahora está haciendo una renovación un poco... Sí, un poco... Jovencito, jovencito. Exacto. Pero, oye, Trek podía buscar esa parte otra vez, con el nuevo Cancelará, ¿sabes lo que te digo? O sea, no sé, yo no hay que pensar que se los van a llevar Jumbo o Ineos o estos equipos. O sea, yo lo veo así, ¿eh? Bueno, te he hecho un poco salirte del tema, del tema de la flecha. La verdad es que fue brutal verlo de verdad a Hirschi con una facilidad tremenda. Parece mentira que tengo 22 años y que tenga esa sangre fría para aguantar hasta el último momento y ¡pum!, y ganar, la verdad. Y luego, pues, de esa balona, pues vamos destacando un poco por nombres, ¿no, David? Y así lo hacemos fácil. Bueno, Pogacar sería otro nombre que destacó en la carrera, que, bueno, que todo el mundo le ponía en las apuestas bastante altas. El equipo se dejó ver en todo momento, ¿no? Parecía que el UAE dominaba la carrera y parecía que estaba trabajando para Pogacar y tal, ¿no? Pero el mur de Jui yo creo que dejó claro que es un terreno para otro tipo de ciclista, ¿no? Es un terreno más cercano a un tipo de estilo de Hirschi, de Valverde, de Alaphilippe. Y Pogacar ahí se le notó que en el momento que hubo el punch, ¿no?, de los que llegaron, él no tenía ese punch y yo creo que era complicado. De hecho, para mí era algo... Bueno, me hubiese sorprendido que Pogacar hubiese estado para ganar o para hacer segundo, ¿eh? O sea, que a mí lo que pasó me pareció lo más normal porque es que al final balonar no es para esta gente, sino es evidente que esta gente le tira más una lieja. Pero, bueno, ese, claro, es que el mur de Jui es un repecho ahí contundente para esta gente. Y me pasó lo que tenía que pasar, que entró, no me acuerdo si sexto o por ahí. Noveno, noveno. Noveno al final, imagínate. Y le pasaron por delante, pues, claro, gente como Cosnefroa, Puts, que son gente que en esos tipos de repecho pues tiran muy fuerte. A mí me ha sorprendido con Nefroa, después de que estuviera muerto, muerto, muerto en el Tour. Ahí voy, ¿eh? Es que, claro, Cosnefroa, ya lo dijimos, se metió en un fregado con un rollo de la montaña que no se tenía que haber metido porque este tío no está para subir montañas. Este tío, claro, este tío... Ahí, en Valona, te demuestra para qué es, para esos repechos. ¿No? Y bueno, mira, ya que lo nombramos, pues lo avanzamos rápido. O sea, Cosnefroa, es evidente que el punch final que hace es brutal. Sí, sí, sí. Y porque si le ha cogido terreno, porque es que va detrás de él. No, no, le va recortando. O sea, que Cosnefroa muy bien, muy bien. O sea, hace un punch final muy bien y que evidentemente es un chaval también que tendrá que decir algo en un futuro en esta balona siempre. Es una carrera bastante para él también. Hoy ha tenido en Lieja problemas, ¿no? Me ha parecido ver. Sí, sí. Ha tenido, no sé si hubo un problema mecánico justo antes de los ataques de los favoritos. Sí, pero con eso he visto que ha hecho 18. Es decir, que muy bien también. He visto una declaración al final de la carrera diciendo que lo lamentaba porque él se veía muy fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no sé. A ver, también teniendo en cuenta quién estaba, bueno, igual le hubiese gustado más entrar, pero bueno, tal como venía, ¿no? Sí, sí, no nos vamos a Lieja. Seguimos en la flecha, pero lo decía por ir ligando un poco cabos, porque seguro que cuando hablemos de Lieja de Cosmefran hablaremos y bueno, yo creo que era importante también ese detalle, ¿no? Que había tenido ese problema mecánico que si no hubiera estado también seguramente delante de Lieja. Bueno, tercero Michael Woods, también muy bien, ¿no, Jordi? Sí, Michael Woods, este final del mur de Jui, yo creo que le va muy bien y bueno, quizás ataca un pelín pronto, ¿no? Es el que lanza el primer casi a semi-ataque, ¿no? Antes de Hirschi, pero bueno, era un buen final para él y al final pues le sobrepasa a Cosmefran cuando ya está casi absorto, ¿no? Digamos, ya está fundido, pero bueno, hace un buen ataque ahí. Luego, Kiatowski, Michael Kiatowski. Michael Kiatowski yo creo que también es uno de los clave. Está quizás, yo creo que es el más atento a la salida de Hirschi, pero no puede, no puede con él. Le falta un poco de fuerza, me pareció, ¿eh? Exacto, exacto. De hecho, también, Saul Miguel también hace un comentario diciendo que Kiatowski siempre se le ha atragantado un poco ese mur de Jui, ¿eh? Y bueno, incluso atragantándose, bueno, entra sexto, o sea que destacando el buen nivel también que está ahora Kiatowski, ¿eh? O sea que también está a un buen nivel, teniendo en cuenta que también va sumando años, pero bueno, que el tío está fino y está haciendo unas buenas arrenas. Luego, el viejo rockero, ¿no? El viejo rockero está otra vez en danza, ¿no? Después de su recuperación milagrosa poder correr el Tour y ahí está, ¿no? Dan Martin, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me sorprendió, ¿eh? Yo estaba viendo el final de cada concentrado con Hirschi, ¿no? Lo que estaba haciendo Hirschi, que si Katshneifra, que si Woods, que si Kiatowski, y ver de fondo ahí a Dan Martin me sorprendió porque no me había dado cuenta que estaba ahí entre los mejores y lo vi ahí llegando y digo, hostia, Dan Martin. Fue una grata sorpresa. También es verdad que es una grata sorpresa para mí teniendo en cuenta cómo estaba, ¿eh? No porque no sea un candidato a la balona. O sea, en sus mejores tiempos siempre ha estado ahí Dan Martin. Sí, pero bueno, van empezando los años, ¿no? También 30 años. Claro, yo le digo viendo lo que estaba viendo en los últimos días. O sea, me refiero más a eso, ¿eh? Es evidente que Dan Martin ha vuelto a estar donde tenía que estar. Sí, sí. Un quinto genial. A mí me parece, vaya, genial. Otra sorpresa, Varguil, ¿no? Cuarto. Sí. Sí, sí, sí. Para mí Varguil, cuarto también sorprendente. Es que esos dos, cuando vi esos dos pensé, hostia, ¿sabes? No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad. No hubiese apostado por ellos ni de coña. O sea, no. Varguil no iba mal estos días, pero llegar cuarto me parece un gran resultado. Es que a lo mejor Varguil se tendría que quitar de la cabeza ya definitivamente, que supongo que lo tiene lo de hacer generales y centrarse más en carreras de un día, porque estoy viendo resultados de este año y del año pasado y la verdad es que lo hace muy bien en carreras de un día. A lo mejor tendría que centrarse más, ¿eh? Sí, sí, sí. El tipo de ciclista que podría centrarse ahí, pero bueno, está pasando con varios ciclistas, que parece que el tema de las grandes vueltas les motiva más. Sí, sí. Pero bueno. Otro que también estuvo bien, lo que pasa es que parece que atacó demasiado pronto y fue el ataque al final, el definitivo, el duro. Que vaya, que fue padre y parece que no, como que no se va a Australia, Richie, por. Sí, sí, sí. Parece que el niño debe llorar mucho y debe decir, oye, tú, ya iré, ¿no? Y que, no, que está el tío a tope, está en forma, está en forma y sí, sí, pegó ese ataque, ¿no? Que sorprendió bastante y, bueno, prácticamente el ataque definitivo que movió todo, ¿no? Muy temprano, evidentemente, 200, 300 metros, más o menos. Fue tempranero por ser el Muro de Juy, pero, pero, bueno, al final tiene que ceder porque, porque no, quema todas las naves nada más empezar. Sí, y antes de llegar a ese Muro de Juy yo creo que hubo dos protagonistas más, uno fue Rigoberto Urán, ¿no? Sí, sí, Rigoberto Urán en la cota anterior a Muro de Juy pues lo aprueba y hace un ataque, ¿no? Consiguiendo a juntarse con el, con la fuga y, pero al final, bueno, es absorbido por el pelotón porque el pelotón va a 100 por hora, el UA Emirates va a tope, es muy tan bien y acaba absorbido. No, no puede, no puede mantener la distancia para llegar al, o sea, yo creo que la intención de Urán era llegar al Muro de Juy con cierta distancia, ¿sabes? Y encararlo con algunos segundos de ventaja, pero no, no pudo. Y otro protagonista que me parece que ya lleva alguna cabalgata que otra este año y también muy, muy joven del de Kaunik es Ben Bassevanen que la verdad es que 190 equipos, ¿no? Hace 190 kilómetros escapado, ¿no? Sí, sí, Bassevanen hace una escapada de 190 kilómetros espectacular, yo creo que también es atrapado a falta de 5 kilómetros pero con una anécdota y es que justo antes de que lo pille Urán porque hay un momento en que lo caza Urán y luego ya son cazados por el pelotón pero justo antes de que lo cace Urán se va de largo en una curva y bueno, hace un mortal ahí encima de unas hierbas que yo creo que las hierbas lo salvan y corre rápido y se vuelve a subir la bicicleta y sigue tirando y ahí pierde pues buena parte de la ventaja que tenía pero que estaba manteniendo raya a Urán y al pelotón porque Urán se fue a buscarlo y le costó o sea, le costó pillarlo y estaba poniendo un jaque al pelotón pero con esa caída ya ahí se le va todo Otro de esos jóvenes que iremos siguiendo No sé si queda algo que apuntar de la flecha balona masculina y si no pasaríamos a la femenina Pasamos a la femenina A la femenina pues la femenina pasó lo que tenía que pasar o no sé si tenía que pasar porque claro es raro que una persona un corredor una corredora en este caso Ana Valdenbreguen gane seis veces consecutiva la misma prueba Ayer pregunté en Twitter porque a ver si me lo decían cuánta gente había ganado seis veces una carrera de forma consecutiva Jordi y qué piensas que hay muchos o pocos yo creo que hay más de los que yo me pensaba la verdad Sí sí por lo que veo que te contestaron hay más hay más quizás no de tantas carreras de carreras tan bueno de tanta categoría sí hay alguna de categoría pero no tanto que quizás con una balona pero pero bueno son grandes nombres también Sí el primero que nos apuntaron es Jack Sanquetil que ganó el Gam Prix de la Nación que es la carrera que ya individual una crono que la ganó seis veces consecutivamente desde 1953 a 1958 y luego la ganó tres veces más es decir nueve en 1961 65 66 nueve veces ganó Anquetil la prueba el otro vaya el grandísimo Sinckeli que este tenía que haberme acordado Jordi porque en esa época yo ya estaba al pie del cañón que ganó siete veces la Paris-Niza siete veces consecutivas desde 1982 a 1988 siete veces la Paris-Niza esta tiene categoría ¿verdad? luego otro otro crack Roger de Blimey que ganó la Tirreno Adriático Jordi seis veces seguidas de 1972 a 1977 la verdad es que también vaya y otro Giovannista Baron Kelly que ganó seis veces el Giro de los Apeninos de 1977 a 1982 la verdad es que vaya grandes nombres para hacer esto esto no quita la falla simplemente le da aún más mérito a Naval de Empreguen de haber consecutivo haber ganado seis veces seguidas una carrera y no fallar ninguna quiero decir que quiero dar las gracias a ZS 2018 a Edu 10 y a la rueda de Dushan porque fueron los que me facilitaron estos datos y la verdad que contento de haberlo conseguido la carrera no sé si la viste Jordi también fue un poco parecida a la de los hombres pero bueno con un poquito más de incertidumbre porque sí que hubo algún que otro ataque antes pero bueno al final llegaron 17 corredoras a los pies del mur y nada la primera que atacó fue Boyerín que le pasó un poco lo mismo que a Richie Port y Ana Bardembregen salió a su rueda y lo hizo fácil 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 que parece increíble como la pasa y la adelanta y gana de nuevo la verdad es que no sé yo me quedé alucinado otra vez sí 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 Van der Bregen llegó con un momento de forma muy bueno bueno sin sin tampoco su rival más destacada Van Bleuten y bueno aunque le hizo un poco de sombra Cecil otro Blutwig realmente ella puso su ritmo subió ese murdejú y nadie pudo con ella a ver si tiene más suerte Cecil en próximas carreras porque yo creo que ya le toca ganar alguna carrera grande otra otra que ya esa flecha balona apuntaba a hacer algo grande fue Lissi Dainan que hizo una subida de menos a más es decir parecía quedarse pero al final fue remontando y acabó cuarta es decir que también está haciendo vaya una temporada espectacular y ya lo veremos luego en Lieja y Elisa Longo Borgini hizo quinta y Molman que hizo sexta destacamos también jóvenes a Mijaila Harvey que ya la habíamos destacado en el giro 22 años y que hizo séptima la verdad es que esta chica no deja de sorprendernos y luego otra chica que también está haciendo muy buen papel este año Liane Limper que también con 22 años acabó octava y ahora mismo es la líder del ranking U23 por otro lado Mavi García solo pudo hizo solo pudo hacer 38 muy lejos de las posiciones de cabeza yo creo que no sé si empieza a pesarle todo el gran esfuerzo que lleva desde hace no sé hace lo menos un par o tres de semanas que no para Mavi sí a ver también estas carreras tienen una exigencia muy fuerte ¿no? y realmente ahora están todo el grupo de Van Der Bregg en Woodwick en Deinan en Borghini están muy fuertes ahora mismo y Marian Boss Nevia Dova es que ahora mismo están en un nivel muy fuerte de esta gente y bueno hay que afrontar un poco la realidad también de estas cosas ¿no? de que son mujeres muy fuertes y que son de top pues sí la verdad es que sí muy bien pues este sería un poco el resumen de la de las flechas balones nos vamos si quieres a Lieja Jordi y la primera pregunta vaya vaya final vaya final Jordi dime algo de ese final dime algo mira yo te lo voy a contar de la misma forma que lo he contado en casa un tío levantando los brazos un tío levantando los brazos que todo bueno ves ves como levanta los brazos y de golpe porraces dices hostia claro todos nos hemos quedado no quieres decir que el otro ha pasado por delante y hostia cuando me he visto la repetición a mí ya me lo ha sonado ya me lo ha parecido ¿sabes? eso que dices a mí en directo también me lo ha parecido a mí en directo he pensado uy que mala pinta ha tenido esto y clavao clavao o sea que Rockbeam la comió la tostada ahí mientras a la feliz levantaba los brazos cantando la victoria o sea pero pero bueno Jordi ¿no crees que es un poco de justicia poética por lo que sí hombre evidentemente y de hecho he leído unas declaraciones de de Alaphilippe diciendo que que se arrepiente de lo que ha pasado y que y que es justo justo culpable y y de la sanción y todo bueno cuenta un poco para la gente que no lo haya si no pues básicamente básicamente se llega al sprint están están Alaphilippe Hirschi Pogacar está Roglic Mojoric había llegado también Mojoric no quiero saber no quiero saber a cuánto ha bajado Mojoric esa bajada tengo el dato tengo el dato Jordi tienes el dato sí tengo el dato siempre en Twitter siempre encuentras a alguien en este caso ha sido Alberto Campos me parece que de memoria te lo digo que dice que durante 2,7 kilómetros que ha perseguido Mojoric ha hecho una media de 72 kilómetros por hora llegando a alcanzar los 93 kilómetros por hora por eso ha aparecido ahí Mojoric tienes que pensar tienes que pensar que Mojoric iba en el grupo de Van der Poel que Van der Poel ya baja como un misil pero es que Mojoric lo hemos dicho siempre este tío baja mucho este tío tiene que ser muy bueno tiene que ser muy bueno bajando porque es que llegar a pillarlos es evidente que luego ha llegado fundido y el sprint pues los otros como que han dicho muy bien amigo gracias por venir a echarnos la foto que ahora sprintamos nosotros pero se ha llevado un cuarto para su casa de lija que eso no lo tiene en cualquier edad exacto que al final lo que ha pasado es que lanza el sprint como era previsible pues a la Felipe Hirschi le ha ido comiendo terreno que yo creo que lo iba a ganar sí yo estoy convencido que Hirschi se tenía que haber llevado a la vieja y de golpe por raza hemos visto bueno como a la Felipe pues se tiraba para la izquierda Hirschi pues prácticamente se quedaba dejaba de pedalar porque no podía seguir porque se tiraba un poco a la Felipe un poco encima de rebote Hirschi también paraba a poco a char ¿no? sí, sí, sí y cuando a la Felipe ya parecía que entraba sprintando ¿no? pues con toda la claridad de que iba a ganar ¿no? levantando los brazos pues ha aparecido por la derecha Primo Roglic con la cabeza la cabeza agachada y sprintando como un loco y le ha quitado pues 5 centímetros no sé cuándo los ha quitado al final pero que vamos que la comió una tostada luego con una imagen aérea se ha visto clarísimamente un detalle que para mí ha sido clave para la sanción que se ha llevado se ha llevado a la Felipe que ya os lo digo claro lo que ha pasado es que le han dado la última posición del grupo que iba al final lo que hemos dicho primero Roglic segundo Hirschi tercero Pogacar cuarto Mohoric y a la Felipe el quinto pues lo que ha pasado que se ha visto claro en esa toma aérea es que justo antes de tirársela al lado izquierdo a la Felipe que podríamos decir pues ha sido es que al sprintar tiene ese movimiento que tal nada o sea justo en la repetición se ha visto clarísimamente como la Felipe miraba para atrás al lado al lado donde estaba Hirschi y justo ha hecho el movimiento para el lado donde o sea que vamos que ha visto que le venía a Hirschi y ha hecho el movimiento para la izquierda y ahí yo creo que es lo que le han sancionado y él mismo ha reconocido y ha dicho que ha sido un mal gesto por su parte y punto y ya está y que justo justa descalificación pues sí o sea que él mismo lo ha reconocido o sea que al final y al final es lo que decían también mira al final para acabar para acabar saliendo la foto después de lo que te ha pasado mejor que te descalifiquen y no sales en el podio ¿sabes lo que te digo? o sea que es que encima fíjate tú todo el mundo estaba pensando que salga al podio para ver la cara que pone con lo que le ha pasado con Rogli ¿sabes? o sea que que mira todo eso casi raro ¿sabes? no sé no he podido buscar declaraciones de Hirschi porque Hirschi tiene que estar rabioso Hirschi yo he visto el directo y Hirschi nos ha mojado mucho ha dicho que que evidentemente pues creo que el sprint lo ha visto todo el mundo pero que él no había o sea que él no había podido haber visto las imágenes aún que no se quería mojar pero que es evidente que ahí había pasado algo raro ¿no? y que bueno en ese momento porque había incertidumbre porque no se sabía porque se había puesto aún el resultado con Alaphilippe II y en el momento que han entrevistado a Hirschi aún no se sabía oficialmente si se había descalificado Alaphilippe y han sido muy prudentes ha sido muy prudente y ha dicho que él aún no había visto las imágenes pero que es evidente que había pasado algo raro ahí y que bueno que no podía decir nada al respecto porque no no lo había visto ¿vale? se había quedado así pero luego acto seguido han entrevistado a Pogacar y tú dices ¿cómo es que han entrevistado a Roglic a Hirschi y a Pogacar? pues Pogacar dile Pogacán pero Pogacar a la primera pregunta que dice ¿qué te ha parecido el sprintal? bueno después de la descalificación de Alaphilippe pues bueno me parece que ha sido ¿no? y claro todo el mundo ha dicho coño confirmado ¿no? descalificado o sea que Pogacar es el que ha confirmado en la antena que estaba descalificado Alaphilippe oye yo no sé lo que opinas tú pero tanto miedo tenía Matthew Van Der Poel que decía que no quería correr lieja que era demasiado para él y yo creo que las prestaciones que ha dado hoy han sido brutales y además con la paliza que llevaba del día anterior la verdad es que muy bien ¿no? ha quedado sexto ganando el sprint del grupo perseguidor y yo le veo una lieja en las piernas a Matthew Van Der Poel no quiero parecer el primo de Alex porque Alex se ha hecho pisado con Van Der Poel muy pisado hostia no paraba de hablar y Van Der Poel donde está y Van Der Poel por aquí y Van Der Poel por allá no paraba yo ahora he entendido por qué le meten tanta caña con el tema de Van Der Poel porque hoy ha sido un escándalo o sea parecía que solo estaba Van Der Poel atrás pero bueno pero dejando de lado esto no quiero parecer su primo realmente Van Der Poel ha hecho un carrerón hoy y a ver es una lieja y algún día quizás tenga la suerte que la gane porque hacer hacer eso sexto viniendo de la hazaña que hizo ayer porque es que yo creo que sí claro es lo que decimos si no haces lo que has hecho ayer en la vimpa es decir de esa fuga de 70 kilómetros hoy que hubieses hecho amigo o sea cuidado o sea me hubiese dado mucho más miedo Van Der Poel veniendo más fresquito o sea que no no ha hecho una buena carrera y entrar ahí estamos diciendo que ha entrado ahí con Butch con Benot con Varguil con Kiatowski cuidado eh o sea que es candidato a poder ganarlo algún día eh sí sí lo tengo claro y además otra cosa también muy importante que se está comentando también por Twitter en general muy pesados la gente con que venía mal con que venía a ver lo que es evidente es que ahora está yendo muy bien y es evidente que Van Der Poel pues habrá calculado bien su forma para estar bien ahora y ahora está el tío está el tío con un tiro y que la semana que viene vendrán las que vienen ya el pavés y este tío en Flandes tiene que estar vamos o sea yo espero que aguante la forma y en Flandes este atupe ahora le viene el lunes martes miércoles el miércoles lo tenemos en la flecha bravanzona luego lo tenemos el domingo en la Gente Berbengue es decir esa tiene números cuidado porque es sprint sí que es muy probable que se llegue a sprint y tal porque es lo habitual pero pero que con tanta guerra ese sprint puede ser bueno para él sí sí a la semana siguiente tiene el tour de Flandes y a la otra semana crucemos los dedos si Dios quiere la parís roguén la verdad es que vaya vienen dos semanitas súper interesantes para ver a Matu Valdez es una cosa es una cosa evidente Van der Poel se va a encontrar a Van Aert cuidado ahí eso va a ser divertido yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien y me gustará ver si Van der Poel se le va la cabeza y hace una de esas suyas de 50 kilómetros de meta irse que va a hacer Van Aert tengo ganas de verlo porque como se vayan los dos nos vamos a reír esto ha sido un poco los primeros pero Jordi esta vez la Redout no ha sido tan tan importante sino que ha sido la siguiente cota la cota del Reshet de Orphalpons explica un poquito un poquito como ha sido ese ataque que al final ha dejado a los cuatro delante si a ver bueno yo creo que el tema de la Redout y está siendo un poco un tópico este año yo creo que no sé si por el tema del confinamiento todo este calendario tan apretado todo el mundo está esperando al último momento en todas las carreras es muy difícil hay dos o tres valientes que están haciendo cosas distintas es muy difícil realmente lo que ha pasado a ver en el tema de la Redout bueno ha habido había un bueno justo en la Redout es cuando se ha cazado a Char que era el que estaba en la última fuga ahí su web ha empezado a poner ritmo y ha hecho una Redout fuerte pero no ha habido nadie cada vez que atacasen esa Redout ya pasada la Redout al Bassini que todo el mundo se ha sorprendido un poco porque al Bassini ya a su edad pues cuidado ha hecho un ataque interesante lo único que el pelotón lo ha controlado lo ha controlado bien y luego pues pasado el call de la Forges ha habido un ataque de Luisler Ruiz Costa la Filip y José Froak y ahí sí que ha habido una aceleración importante del pelotón ya ha empezado a caer unidades bastante importantes y y bueno lo que tú dices hasta la Cote de la Roig de Alfa Alcons ahí es cuando Tondo Moulin ha pegado al apretón fuerte ha empezado a cargarse todo el pelotón y y ahí ha aprovechado a la Filip y ahí se ha hecho la selección o sea la Filip se ha ido Hirschi con él y por detrás pues han conseguido enlazar Kiatoski, Rogli Pogacar, Woods y y ahí ahí se ha quedado Van Der Poel ahí Van Der Poel se ha abierto no ha podido seguir eso y el resto pues lo que hemos dicho ha habido una bajada muy fuerte de Alfa Alfa donde donde al final pues se han quedado se han quedado Kiatoski, Woods y y bueno Hirschi, Rogli y Pogacar son los que han conseguido seguir a a la Filip un poco todo el movimiento hemos tenido también un par de desgracias ¿no? sobre todo una ¿no? la de Greg Van Avermaet ¿no? sí de hecho aún no he encontrado imágenes de Adam Yates porque ha habido dos abandonos bueno a 98 kilómetros de meta ha habido un accidente que Jay McCarthy creo que ha sido se ha comido una señal y en las mismas imágenes ya veíamos a Van Avermaet en el suelo y bueno ha sido abandono directamente desconozco ahora mismo si ha tenido algún tipo de lesión exacta lo tengo lo tengo Jordi lo tengo está bien como sé que Van Avermaet es el niño de tus ojos aunque ya esté mayor lo he buscado para decirte la cuestión es que ya no lo vas a ver más hasta el 2021 se ha roto tres costillas y una vértebra de la espalda la verdad es decir que hasta el año que viene no sé cuándo pero ya lo verás con el maillot de AG2R Citroën la verdad es que es eso de Jay no he encontrado nada de Jay no he encontrado veremos a ver o sea que me dices que en la Rubá se va a correr ¿no? ¿quién? Van Avermaet a ver es que ya me lo creo todo pero la visión es importante tres costillas y una vértebra no creo lo de Adam Yates no se ha visto la imagen la caída y luego no he visto ninguna caída de Adam Yates no sé si es que se la habrá cruzado cruzado al día y abandonado directamente no sé seguiremos investigando si eso si sabemos algo ya lo diremos por Telegram pero vamos estoy entrando estoy entrando estoy entrando en el Twitter de ya lo tengo no te preocupes lo tengo ya lo he encontrado dice Michelton actualización dice después de una radiografía de esta noche Adam Yates no tiene huesos rotos pero necesitará recuperarse después de sufrir una lesión en el tobillo tal es el accidente de hoy es decir que un golpe en el tobillo ya está ya lo tienes vale o sea que por eso no se ha visto la imagen porque entiendo yo que habrá habrá estado perjudicado por la caída pero ha seguido entiendo yo en esa imagen que se veían los dos en el suelo de Van Avermaet y McCarty entiendo yo que ahí habrá seguido pero al cabo de un rato habrá tenido que parar porque es que no no estaba ahí esa caída no se ha visto bueno no sé un poco raro bueno en principio entiendo yo que no no que no tiene gravedad no tiene gravedad Adam Yates no sé si Adam Yates Adam Yates crees que va a correr algo más porque es que ya empieza a quedar poca cosa tú que lo tendrás delante a ver a ver si lo llevo más rápido ahí lo tengo ya no pone nada es que claro es que esto claro o mira o van a la vuelta o ya creo que este tipo de corredores no va a correr nada más ya porque a las a las piedras no irán claro es que es que ya de lo que queda vas a la vuelta o no corres o sea se canceló las canadienses y todo el rollo ya no te queda nada bueno no sé pues igual también no lo verás hasta el 2020 y lo verás con Ineos también hombre puede ir a la prueba de Villafranca de Ordicia es el día 12 ojo ya porque no tampoco es mala tampoco es mala para él bueno cerramos ya la vieja masculina vamos a la femenina pues la femenina ha empezado con un día un día de lluvia y bastante frío la verdad es que las primeras imágenes sobre todo que hemos visto de Movistar se quedaba el cuerpo así como como helado y durante toda la carrera ha sido así incluso alguna corredora que otra ha empezado la carrera abrigada y ha acabado la carrera abrigada la verdad es que hacía hacía frío al final bueno ha habido un ataque a 50 kilómetros de meta y se han escapado nueve corredoras en la Conde de Baquet ha sorprendido un poco a las favoritas y se han escapado Lizzie Deignan Ellen Van Dyck Grace Brom Marian Bosch Emi Peters Hanna Barnes Marlene Reuser Juliette Labouse y la corredora de Movistar Catherine Allero era una una escapada Jordi de muchos kilates la verdad sí había muchas de las de las chicas importantes del pelotón sí sí han llegado a la Redux con más de un minuto de ventaja sobre las favoritas y allí ya le habíamos dicho que Lizzie Deignan tenía muy buenas piernas se ha atacado se ha ido sola y ya no lo han visto más el pelo la verdad es que está haciendo una temporada fantástica ganando en plugue ganando la Curs sexta en el mundial cuarto en flecha la verdad es que está volviendo por sus fueros llevaba un par de añitos un poquito más flojos y y ahora la verdad es que se está poniendo se está poniendo las pilas y luego destacar que el caso de Lizzie Deignan fue una de las chicas que paró por mayor unidad en 2018 claro ese parón que era sonó hostia es que tiene que ser duro luego volver y tal o sea que me alegro mucho de que vuelva a estar a su nivel mejor corredora en 2016 según PC es decir que muy bien la verdad es que está sorprendiendo Lizzie Deignan la que también ha sorprendido ha sido en la en la última cota en la que habíamos hablado antes la cota del Rocher Falcons porque Grace Brown no es que sea una escaladora súper es más bien contrarrelojista pero ahí ha cogido se ha ido y por piernas muy bien y luego ya ha estado en un tris de no coger a Deignan la verdad ha estado en un tris sí 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 le ha faltado poco y bueno ha habido momentos que parecía que la iba a pillar pero no al final no Trek ha redondeado la actuación después de ganar Lizzie Deignan con L. Van Dyck que ha hecho un sprint largo y ha quedado tercera han llegado por cierto las nueve corredoras escapadas en ese grupo también destacar Juliette Lavroux que ya habíamos hablado creo alguna vez de ella 21 años y la verdad es que ha hecho muy buena lieja y pinta muy bien esta corredora y también pinta bueno pinta bien para movistar al menos alguna alegría porque Caterina Lereo ha hecho una buena semana quedó 11 en flecha quedó 9 en lieja además atacando en el último kilómetro no sé si lo has visto Jordi que ha atacado en el último kilómetro y vaya allí ha estado en un tris de no conseguir algún botín más la verdad sí será un buen una chica de futuro dentro de movistar y bueno veremos bueno cuando llegue Van Vleuten y todo el equipo cómo funciona porque está estando está ahí entre las mejores Aderut pues sí será un buen complemento Mario García esta vez ha quedado 23 ha llegado con el grupo digamos de las escapadas podríamos decir que ha tenido una actuación mejor que en flecha una actuación aceptable las que bueno no sé pongo esto sobre la mesa no sé me ha parecido raro que en ese grupo se hayan dejado ir al final Lisa Longo Ana van der Breggen y a Mick Van Vleuten las tres han llegado un poquito por detrás de ese grupo de favoritas aparte de que las hayan sorprendido en ese ataque no sé yo creo que empiezan a pesar los días los kilómetros la presión tú no lo ves así un poquito también Jordi sí a ver bueno yo esto también vuelvo a sacar el tema de los picos de forma yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta que es evidente que Van Vleuten con la caída hizo un buen frenazo pero también Van Vleuten tuvo un momento de la temporada muy fuerte en que parecía que todo lo que corría empezamos la temporada posconfinamiento que todo lo que corría pues parecía que era que no había color que lo ganaba todo luego ha venido una racha de Van Vleuten y quizás ahora la cosa está más repartida ¿no? o sea esto es lo que decimos siempre cada uno establece un poco sus picos de forma y bueno quizás hubo ese primer pico de forma de Van Vleuten luego ha venido un buen pico de forma de Van Vleuten y evidentemente no puedes estar todo el año a tope y ganándolo todo es muy difícil y el nivel sí que hay ciertas diferencias porque cuando está a tope Van Vleuten es muy difícil ganarla cuando está a tope Van Vleuten también pero quieras o no cuando se nivelan las cosas aquí hay chicas de un nivel muy parecido y que lo normal es que vayan ganando un día a una un día a otras ¿no? es habitual y además cuando ves que se te escapa una fuga con esa calidad eso lo he visto lo he visto más en piedras en piedras sí que es verdad que cuando se escapa una fuga en calidad a los demás sueltan el pie sea Bonen sea Cancelala o sea bueno Cancelala no Cancelala más loco pero Bonen yo la había visto soltar el pie muchas veces diciendo a estos no los vamos a pillar o sea que esto es más típico de piedras también este tipo de de saber de saber al kilómetro 40 que tu carrera se ha acabado ¿sabes? eso es muy típico también de piedras y bueno quizás aquí con las chicas también pasa que cuando ven una fuga así dicen oye esto se ha acabado no luchéis contra esto que no se puede he buscado he buscado declaraciones de la mieca a ver que que contaba y ella misma ha dicho que que hubiera esperado tener mejores sensaciones pero que al final no ha tenido piernas y ya está simplemente lo ha dicho así de claro no he tenido piernas sí, sí, sí hay que reconocerlo ya está no hay más y cuando no tienes un buen pico de forma o por culpa de una lesión como la que ha tenido Van Blouten se te corta pues es que no puedes 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 ser la mejor pero es que si no estás no estás en la forma adecuada mal no, no puedes también ha hablado de su próxima carrera que en principio será el Tour de Flandes y ha dicho que bueno que iba al hospital a hacerse un reconocimiento de la muñeca que veía complicado ganar Flandes con el adoquín y la muñeca pero que bueno que tenía esperanzas de que habrán pasado 31 días desde la operación y que bueno que de momento no lo descarta ganar Flandes es que es que podías tener 30 tipos de lesiones pero precisamente la muñeca en los adoquines madre de Dios te tiene que doler al primer kilómetro ya sí, sí y de Ana Van den Breggen he intentado buscar declaraciones pero tiene su Twitter muy parado la verdad me ha sorprendido bueno la mujer tranquila parece y sí que me he dado cuenta en la retransmisión que Saúl Miguel decía ha desaparecido ha desaparecido Van den Breggen y no se ha sabido más qué ha pasado con ella y buscando buscando sí que he encontrado que había tenido un problema mecánico en la red es decir que cuando ha desaparecido Van den Breggen es que ha tenido un problema mecánico y ha tenido que ir remontando y supongo que ya cuando ha llegado a remontar al grupo habrá dicho hasta aquí hasta aquí la verdad muy bien pues con esto cerramos el repaso a las carreras digamos importantes de esta semana pues empezamos esta semana con las noticias pues con bueno con nuestra sección habitual de mientras Perico esté ahí metido en Masterchef nosotros vamos a hablar de Perico de Cala tendrías que poner una sintonía de esa de como la malos en la masa algo así exacto exacto o así o la sintonía de Masterchef o tal no sé a ver la de Masterchef no la de Masterchef no que nos pueden denunciar encima que le hacemos propaganda gratis venga hombre se nos faltaría eso eso sería como como si multases a un equipo por llevar un un pato en el en el en el mallot donde va a parar hasta metiendo el viola ya metiendo el viola ya pues nada empezamos empezamos el tercer programa es el tercer programa yo no si si el tercer programa ojo ya son dos más de los que me pensaba que iba a durar imagínate pues empezamos el tercer programa pues que empezó todo con una prueba por parejas a él le tocó ir con Gonzalo Miró y y nada la prueba complicada la verdad porque era una prueba dedicada a un plato dedicado al pan hacer recetas con pan y y nada además había un sorteo si se hacía tenían que hacer un plato salado dulce y les tocó salado y bueno pusieron una serie de platos ahí que solo podía haber uno de los del equipo en este caso lo vio Perico Perico vio el plato que tocó le tocaron unas migas bueno y aquí venía la gracia que Perico no tenía que cocinar tenía que dibujar en plan ficcionari a Gonzalo Miró para que hiciera el plato bueno ahí empezó ahí empezó el cachondeo porque Perico empezó a dibujar Gonzalo cocinando y tal y bueno llegó el momento bueno no se le ha dado el dibujo hacía risa o sea un dibujo así y total que presentaron el plato y claro la gracia es cuando presentabas el plato ellos te decían vale muy bien a ver este es tu plato porque lo has hecho así y luego te ponían al lado una bandejilla tapada con el plato digamos el real el original que había visto Perico y la primera pregunta que ya dices uy uy vamos mal dice porque has puesto o sea pusieron las migas en el centro y al lado de panceta exacto y al otro lado no se que era un condimento y y dice porque las has puesto separado y dice uy uy porque estaba separado levantan la tapa y estaba todo estaba todo junto y claro de golpe y porrazo se ve la típica entrevista ¿no? de fuera de cámaras ¿no? de los dos y dice eso eso se las habrá movido y se las habrá mezclado estaba separado te lo digo yo y bueno total que que era bien de que estaba estaba todo todo junto y Perico se imaginó que estaba separado pero bueno lo que hay total que al final pues nada de eso se sacan quién son los capitanes y poco más o tampoco no es muy influyente y se fueron a la parte de de equipos ¿no? de de las pruebas por equipos de el equipo azul contra el equipo rojo en exteriores y ahí como no pues Perico pues bueno cuando iban eligiendo los capitanes quién iba a ir con cada equipo pues Perico fue el penúltimo yo no sé si es que eso les da confianza o no si la semana pasada igual se quedó sin que lo eligieran esta semana penúltimo no confían mucho en él yo creo no no la verdad es que no pero pero oye otra vez el tío pues le tocó hacer el arroz con leche y el tío se puso ahí con su arroz con leche pim pam pim pum en total que lo felicitaron y todo o sea que el arroz con leche al final fue de lo mejorcito del del plato también es verdad que su equipo fue el mejor el otro equipo fue bastante bueno tuvieron bastantes problemas y su equipo fue el mejor y hicieron casi todo perfecto y lo único que al final lo tenían que vender a los invitados que venían y y bueno claro él tenía la parte del postre que la tenía que 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 competir con el postre del otro equipo que lo hizo Raquel Meroño y eran unas peras al vino claro las peras al vino además el vino era de la región de donde estaban con la toda la gente que vino pues lo primero que dijo a ver claro vamos a coger el arroz con leche si hay peras al vino de la región de aquí o sea cogían las peras y claro alguno cogió el arroz con leche y dijo dijo oye estaba para repetir o sea que el arroz con leche estaba bueno vale y de ahí vienen las dos anécdotas la primera de que Perico dice dice que claro y él a los 16 años ya se hacía el arroz con leche para salir a correr con bici con lo cual el tío ya estaba puesto hizo un buen arroz con leche y luego cuando estaban en la prueba digamos ya definitiva para decidir quién había sido el equipo ganador le dijeron oye Perico que tal el arroz con leche y dice a ver muy complicado venderlo dice porque claro con la competencia que tenía por Raquel Meroño con sus peras y ahí y ahí se lió parda pero vamos el del jurado diciendo que evidentemente le gustan más las peras de Raquel Meroño que el arroz con leche y bueno fue el punto el punto gracioso y bueno pues nada y al final pues ganó el equipo de Perico y se salvó de la prueba de eliminación por lo cual poco a poco más os vamos a contar porque la prueba de eliminación pues no él estuvo arriba en el piso de arriba mirándolo y otra semana más que se salva o sea que la semana que viene hablamos más Perico sí más Perico muy bien pues la siguiente noticia tiene que ver otra vez con Ana Barlet Bregen que bueno después de ver las prestaciones que está dando este año las historias que están obteniendo le volvieron a preguntar si de verdad se iba a retirar en el 2021 Ana Barlet Bregen me parece que fue en mayo cuando anunció que en 2021 se retiraría y se lo han vuelto a preguntar por activa o por pasiva y ella ha dicho que sí que en 2021 se retira lo que me ha parecido más vaya más con una lucidez tremenda son las declaraciones que ha hecho ella del por qué se retira y lo voy a leer dice es bueno parar cuando todavía puedes ganar carreras eso me parece Jordi de bandera porque alguien todavía en la justicia se retire yo creo que hay poca gente que lo hace creo que es diferente entre hombres que mujeres nosotras tenemos más cosas en las que pensar como la familia hay vida más allá de esto y es bueno saber cuando llega el momento adecuado para ganar y hacer algo diferente supongo que podría ganar mucho aún pero no veo logros más importantes de los que ya tengo intentar partir récords María dejar mucha vida en la que intento si realmente quieres continuar deberías hacerlo pero a qué coste en mi caso solo quiero hacer el próximo año lo mejor que puede dejarlo Jordi demoledor demoledor sí 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 a ver una persona lista yo creo que yo sinceramente también alargar mucho las carreras a no ser que sea algo que te haga disfrutar mucho y que y que tus responsabilidades digamos ya de casa ya estén más casas humidas porque no olvidemos que es una edad en que tienes todo por decidir en casa muchas veces estamos hablando de Van der Beggen 30 años entre los 30 y los 40 son momentos en que tú y sobre todo hoy en día tomas decisiones importantes tener hijos tener bueno tener estabilidad en casa lo que sea a ver para los deportistas no es fácil afrontar eso y además teniendo que haber aparcado cosas muy importantes y sobre todo las mujeres sí yo también lo que creo es que aparte de que sea una cuestión de género yo creo que también es que ya empezó con 19 años a correr llevará 11 años en la élite 11 años en la élite es decir que hay muchos corredores que no llegan a hacer 11 años estás hablando de la élite pero es que yo me acuerdo que no hace mucho hubo un jugador de hockey que bueno de Akimvik donde vivo que lo hablé con él bueno lo hablé con él o sea tuve la oportunidad de hablar con él y de preguntarle oye ¿cómo es que tomas esa decisión? y me dice oye es que claro tengo 38 años dejo ya los patines pero es que que sepas que llevo 30 años jugando al hockey o sea porque claro o sea una cosa es la élite pero ¿cuándo empiezan? o sea es son muchos años dedicados a un deporte a competir porque también se compite desde muy joven y llega un punto que es una es un es un no parar cada fin de semana cada semana entrenando cada fin de semana pum y y este tipo de deportes además además que son de viajar y viajar y viajar o sea que que haya gente como Valverde que a los 40 años sigue aquí es que le gusta mucho porque es que es que en realidad hostia hay vida aparte de esto y está muy bien cobrar mucha pasta y estar metido aquí porque cobras mucha pasta pero que luego hay vida y luego tienes que hacer otras cosas y no sé y plantearte otros objetivos en tu vida no sé yo lo veo lo veo coherente que a los 30 te puedas plantear como Van der Bregen en 30 años te puedes plantear el hecho de decir oye hasta aquí lo veo normal en su época Perico Delgado lo dijo que él se retiraba porque no aguantaba más el ritmo de entrenamientos es decir que era un sacrificio tan grande que él ya no tenía la cabeza para estar concentrado en el entreno diario y que necesitaba otras cosas también creo que a Van der Bregen entrará dentro del equipo de Wolves es decir el equipo técnico y supongo que también le hace ilusión también estar al mando del coche y decidir y estar en otro tipo de exacto otro tipo de punto de vista o de no tanta no tanta exigencia eso también supongo que al final la exigencia depende mucho de tu cabeza que la puedas soportar bueno la echaremos mucho de menos la verdad porque está en un punto de forma estupendo y bueno dejando siempre su marca en la carretera por cierto has sacado el nombre yo no lo he sacado has dicho tú y me gustaría que me explicaras porque el otro día lo soltaste en nuestro Telegram y te dije que nos lo explicaras en el programa dijiste en Telegram que Van der Bregen se iba a retirar definitivamente en la vuelta a ver eso es mi sospecha lo voy a contar lo voy a contar pero a ver que es evidente ahí ya creo que lo dejé bastante claro bajo mi punto de vista tengo la sensación de que al no haber ido a Lieja nos está diciendo entre comillas que no no se ve bien y que y que evidentemente va a ir a la vuelta y cuidado para mí bajo mi punto de vista que no sea un buen final para él porque mira por ejemplo Carlos de Andrés Fan el mismo que has comentado antes también me contestó al tuit que hice sobre este tema y él me dijo que no que él lo veía claro que el año que viene estaría en los Juegos Olímpicos porque sería un buen final para él y también lo veo como una buena opción pero que sería un buen final para Valverde ganar en los Juegos Olímpicos estar en ellos puede estar perfectamente aunque se retiren la vuelta porque estar puedes estar ¿sabes lo que te digo? si a ti te apetece ir a unos Juegos Olímpicos vas otra cosa es que digas no, no ¿a qué vas a los Juegos Olímpicos? a ganar yo Valverde lo veo lo empiezo a ver complicado porque a los Juegos Olímpicos serían varios a ganar y mira lo que está pasando ahora hay un nivel muy fuerte y hay gente joven muy fuerte y a ver no hay él él empieza a ser consciente de que hay chavales que le están subiendo muy rápido y que ahora lo tiene complicado yo ojalá se cumpla lo que dice Carlos Andrés Fan y que veamos esos Juegos Olímpicos y que esté para intentar optar a las medallas ojalá pero eso significa que va a estar todo un año entero otra vez a un nivel muy alto y a ¿a qué precio? o sea ganando o sin ganar esa es mi pregunta y y luego te de otra cosa queda muy bonito hacer un final en unos Juegos Olímpicos vale pero oye no crees que precisamente Alejandro Valverde le debe dar ese final a la Vuelta a España como hizo en Durán y como hizo Contador también y como han hecho varios claro es que al final la Vuelta a España es a ver es que siempre hay una cosa que me hace gracia porque si tú si tú dijeras que un jugador del Barcelona o del Madrid estuviera hablando todo el día que su final de broche quiere ser un Mundial quiere ser un Mundial quiere ser un Mundial estoy convencido que la mayoría de aficionados dirán qué cabrón te está pagando un club y tú solo estás pensando en el Mundial y en cambio aquí siempre estamos hablando del Mundial de Valverde y de los Juegos Olímpicos de Valverde y coño y Movistar qué opina que son los que lo pagan a ver Movistar concretamente pues bueno cuando estás implicado con la selección española pues bueno que todo queda en casa pero oye no lo veis también que es un poco raro esto de que estemos hablando siempre de a ver qué hace se está preparando para el Mundial coño y Movistar no le interesa que se prepare para la lija ¿sabes lo que te digo? o sea me parece gracioso que hablamos en ese sentido como muy individualizado cuando hay un equipo detrás y yo por eso digo que a nivel general creo que sería un detalle muy bueno de que Alejandro termina siendo la vuelta a España y esa condición de la lija me hace sospechar eso pero a ver es una sospecha de Jordi Martínez que no vale para nada o sea que que va a hacer lo que le venga en gana y yo le deseo que siga un año más y que terminen los juegos si quiere o sea que no estoy diciendo que quiero que que se vaya a la vuelta pero tengo sospechas de que podría pasar eso ya ya esa es mi impresión dos detalles en principio el domingo tendría que estar en la game es decir de momento está está aquí como apuntado también está apuntado a Flandes es decir que bueno no sé qué pasará a ver si yo no creo sí sí no no por eso te digo que son pistas a seguir en ese sentido y otra pista es que está siendo su peor año super año lo estaba mirando ahora bueno el peor año desde 2003 que está siendo para mí para mí perdona pero la pista más clara es la que dice él mismo que es una entrevista de no sé si hace un mes y pico que le preguntan acerca al mundial y acerca de los juegos y él mismo dice no verlo claro o sea que cuando hubo dudas desde el mundial se iba a retrasar un año que no se iba a correr que se tal y cual me acuerdo que hubo una entrevista con Valverde y Valverde soltó un no lo veo claro o sea que hostia yo creo que él ya ahí lo medio insinuó pero a ver fue un simple comentario o sea es evidente que eso se ve en el día a día y Valverde le gusta mucho ciclismo es evidente si no no estaría aquí con 40 años y evidentemente por este deporte y si puede aguantar un año más lo aguantará estoy convencidísimo o sea pero estamos en lo mismo de siempre a qué nivel yo no creo que Valverde tampoco quiera correr arrastrándose y tampoco lo veo un tío que digas bueno ahora con tu experiencia ayuda a los demás y a mí me da la sensación de que a Valverde le gusta ganar es un ganador nato y el momento en que no se vea ganador lo va a dejar esa es mi sensación no creo que vaya a hacer como como otros que tienen 40 años y que siguen el pelotón ayudando a los jóvenes no lo creo no creo que haga eso ya 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 bueno pues nada te había sacado sacado este tema y ahí ahí está el bueno el tema bien sacado y pero que es mi opinión que mi opinión no vale para nada que mi opinión para mí sí que vale claro si no que ya pero quiero decir que a ver que sí que todos podéis opinar de forma distinta evidentemente y también 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 me parecen bien vuestras opiniones y creo que pueden ser perfectamente válidas o sea que no lo que pasó un poco desapercibida la victoria el año pasado porque ya sabes que me gusta mirar estadísticas voy mirando para allá y la victoria que tuvo en la Vuelta a España sí que era su victoria número 128 de su carrera deportiva pero no recuerdo si alguien dijo que justo con esa victoria se convertía en el español con más victorias de la historia que pasó por delante estaba buscando ahora el dato pero no lo encuentro pero me parece que era donigo peruana que tenía 127 pero no yo creo que hay un hay ya un titular preparado hay ya un titular preparado y espero que pase pronto que es el que el que se va a escribir la última bala y esa última bala va a ser muy importante y emocionante seguramente y va a ser un poco el final de carrera de Valverde y yo creo que va o sea se va a ir pegando la última bala estoy convencido esperemos y en su cabeza está ahí y si y si está preparando eso para la Vuelta pues chapó por él no no a mí me gustaría volverlo volverlo a ver ganar es decir que sí no no me gustaría que se fuera sin ganar te confirmo que es Domingo Peruana el corredor con 127 victorias profesionales y Valverde 128 se convierte en el en el con esa victoria Domingo Peruana que lo tengo aquí delante 12 etapas de la Vuelta a España 14 de la Vuelta a Cataluña 11 de la Vuelta al País Vasco es decir que que vaya un máquina ya lo sabríamos pero bueno te lo juro muy bien como siempre nos vamos saliendo de tema y luego dice que el programa dura más de dos horas y no puede ser bueno vamos con otro con otro tema el de la UCI tú no sé si lo has leído que la UCI quiere sancionar con tiempo a los ciclistas que tiran basura en las carreteras que se ve que las multas monetarias que no que se las pasa que se las pasa por el hoy lo daban hoy lo daban por hecho Saúl Miguel y Alex que en el giro ya se hacía es que me ha parecido que lo decían no sé si es que no lo han especificado bien pero a media retransmisión decían que esas sanciones ya se estaban implantando no, no lo he escuchado yo no lo he escuchado ya, ya, ya pero me ha sorprendido porque yo bueno me diría que eso está en proyecto pero no sé si ya se está llevando a la práctica no, no, no es un proyecto es un proyecto es un proyecto sí, sí, sí a mí me parece bien a mí me parece bien es un tema de coña tenemos que respetar el medio ambiente pues oye pues que haya si con el dinero no ha sido suficiente pues que haya algún susto de tiempo que eso igual no les va a hacer tanta gracia sí, sí fíjate que el jumbo el jumbo fue uno de los que más multas recibió sea igual pues el The Koenig calculó el año pasado cuánto el impacto medioambiental de un equipo World for Tour y calculó que se gastan 27.000 botellas 12.500 geles 1.288 1.288 toneladas de CO2 es decir que de unido es lo que llega a gastar un equipo y luego se tenía un poco bueno está sobre la mesa que hay ya ciudades como Lyon que no quieren albergar etapas del Tour porque dicen que si el Tour no mira por ellos por el medio ambiente pues que Lyon no abrirá sus puertas en Lyon hay un alcalde ecologista y dice que no quiere la huella la huella climática que está dejando las carreras ciclistas a mí también me parece bien la verdad hay que picarles en los segundos si el bolsillo les va sobrado pues que le piquen los segundos sí y oye no se quieren tomar ciertas medidas con codazos y con historias raras que al menos hagan esto lo hagan con estas cosas con lo de los codazos es que si no nos vamos a meter y vamos a tardar tres horas pero ese tendría que acabar de raíz es decir evidentemente una cosa como la de la Philip no tenía que quedar quinto la Philip tenía que quedar DNF y se acabó expulsado de la carrera y ya está igual que expulsaron en su tiempo a Sagan y a todos los que hicieran eso tienen que expulsarlos y ya está y así al final se lo pensarían dos veces yo no sería yo ya te digo no creo que no sería tan drástico pero algo tan sencillo como bueno como ser más estrictos hay que seguir una línea recta y punto hay que seguir una línea recta y hay unos jueces y esos jueces si no sigues esa línea recta en ese sprint pues te meten 5 segundos o te meten X segundos y punto y se aplica y se aplica constantemente sin parar sin parar si en cada carrera hay que meter 5 segundos a 3 o 4 se les mete y punto y si lo haces así ya está se acaba el problema oh que esto no es ciclismo que es ciclismo no sé qué pues ya estamos con lo mismo de siempre siempre defendiendo las normas antiguas jugando a ser dinosaurios y a siempre me recuerda al fútbol el fútbol tampoco se cambia nunca nada porque los dinosaurios dicen que el fútbol es así perfecto pues ole tú ole tu fútbol o sea que no sé yo creo que hay que ser un poco más que los tiempos cambian y que hay que aplicar cosas y cambios y tal y mira ahora ahora pues están pensando en quitar segundos por botellines pues mira perfecto me parece perfecto hay que aplicar esas cosas que tienen que mejorar el deporte y ya está y aplicarlas y punto sin miedo a nada y luego no sé te molesta un pato en una camiseta pues tío preocúpate de otras cosas por favor esa es mi opinión o sea preocúpate de los sprints de las botellas de esto esto sí que es interesante y importante me parece bien bueno el que ha hablado esta semana es Fabio Jakobsen Jordi y parece que bueno mejores sensaciones ¿no Fabio? sí sí a ver el tema de Fabio Jakobsen ha escrito en los tweets ¿vale? y bueno habla de que bueno que ha estado los dos meses estos últimos dos meses en su recuperación ¿no? del accidente de Polonia bueno se tuvo que recuperar de una contusión cerebral de varios hematomas y lesiones durante mucho tiempo bueno que las heridas y cicatrices de la cara pues se están curando bien y bueno que agradecimientos a todo el personal de médico y bueno que el 8 de octubre se va a someter a una segunda cirugía para reconstruir boca y cara y nada que consiste en colocar hueso lo van a tomar de la cresta pélvica esto no bueno lo leo pero no lo comprando demasiado como esto me lo veían de señal pero quizás mejor no quiero verlo para coger parte de hueso de la cresta pélvica para meterlo en la mandíbula superior inferior ¿no? porque ahí pues le faltó mucho hueso y tal ¿no? y que bueno eso estará unos meses curándose que habla de meses varios meses y después de eso pues otra cirugía para los empates de mandíbula y meter los dientes y tal bueno a ver de la extracción de esto pues nada me alegro mucho de que de que Fabio Jacobsen esté mejorando pero también lo que extraigo de ahí es que que va a haber va a haber que esperar bastante tiempo para poder ver otra vez a Fabio Jacobsen y bueno que sea lo antes posible pero que bueno que hay que tener paciencia y la cosa va para largo ¿ha sido esta semana o la semana pasada cuando vimos a Ebenepul ya entrenando? esta semana esta semana bueno la semana pasada ya la vimos entrenando normal y esta semana o ayer o antes de ayer un tuit de que salía a 0,80 kilómetros ya en bici o sea que a ver si tu teoría de que lo vamos a ver en la vuelta está muy cerca ya la vuelta mi teoría era podía tener sentido cuando la dije pero está muy cerca a ver los patrones que está siguiendo cuidado pero pero yo creo que haría bien en esperarse no hay prisa no hay prisa y además la presión mediática que tendría encima ¿no? es decir que sí ¿y para qué? para luego no sentirte bien y no hacer un buen papel ¿no? mejor oye recuperate bien y y atacas del todo ya está además que ya lo dije yo si quiere superar el récord de poca char tiene que irse al tour si no no puede si no va si no va al tour ya no podrá superarlo ya 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 lo que se ha acabado esta semana también es el Culebron CCC ¿no? sí 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 un poco lo que avanzábamos antes ¿no? de las noticias de entrando ya en noticias de mercado Circus Guanti compra la licencia de World Tour del CCC a partir del 2021 sube a World Tour se queda con la licencia del CCC y nada Jean-François Bullard el manager general se hará cargo de la operación de compra de la licencia del World Tour y bueno que comienza el proceso de registro anual con la UCI bueno el propio Jean-François dice que con la larga experiencia de Jim Okowich y Gavin Chilcott haremos todo lo posible para asegurar la sostenibilidad de nuestro proyecto World Tour y bueno que no tiene dudas ¿no? de que este proyecto va a ser un éxito y que y que va a ir también como lo fue en su día el BMC o el CCC ¿no? que venía a ser ese ese equipo de de Ocho Witch parece la licencia maldita esta ¿no? Jordi sí sí yo creo que la clave de este proyecto es de de precisamente del 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 Ocho Witch que es más más chulo con Ocho Witch sí que ese tío yo creo va a quedar afuera ya ¿no? es decir que ya estará afuera o no no en principio formará parte del sí se forma parte del proyecto porque él dice que están motivados para terminar la temporada con equipos de CCC no más alto y que mirando ya hacia el futuro para 2021 con la nueva dirección de la organización de Continuum Sports y no no sí seguirá involucrado con el Circus Wanty madre de pobre Circus Wanty ya bueno a ver a ver pobre sí y no porque Ocho Witch también ha sido determinante para SBMC y SCCC que dieron ese salto importante en su momento o sea que yo creo que le puede ir bien de inicio la cosa es que si tienen el mismo final que los otros mal pero bueno esperemos a ver como inicio creo que puede ir bien y luego para para encarar el tema del mercado de fichajes nada un repaso rápido Camil Malecki y uno de los del CCC que estaba para ver qué pasaba se va al loto Maxime Van Gilles también se va al loto Anthony Julien ha pasado de estallere a ya contrato definitivo con el AJ2R Mateo Baldiati y este te va a gustar a ti Atila Walter se van al Francesc De Ge me gustan los dos porque Mateo Baldiati también sube bien el suizo es decir que son jóvenes y bueno sobre todo el de Atila Atila Walter también tengo muchas ganas de ver a ver qué hacen el giro pues son dos grandes incorporaciones de Francesc De Ge y luego el Cofidis se hace con Thomas Champion y Ramiro Chas Ramiro Chas ha sonado bastante es muy bueno también me gusta mucho es un buen fichaje y luego pues dos dos comentarios así rápidos Kevin Coleoni del BS Arbedi suena para Mitchelton no se ha confirmado del todo este fichaje y luego un comentario empiezas a pintar mal Astana o Astana no sé si tiene previsto hacer una renovación en masa en breve o algo pero no ha fichado a nadie 18 renovaciones pendientes a estas alturas un poco raro lo del Astana y además con Minokorov ahí detrás que bueno siempre ha sido un personaje un poco extraño no sé un poco raro lo de Astana no sé ahí lo dejo sí la verdad es que sí porque no ha hecho lo que tú dices ningún fichaje 18 renovaciones pendientes bueno esto también lo sacaste tú un poco cuando dijiste que NTT también olía mal y mira al final había fuego la verdad sí además de las renovaciones piensa que sin renovar están los dos izaguirres Miguel Ángel López está Lutsenko Miguel Ángel López ya es confirmado que se va de Astana exacto Miguel Ángel López se va ahí así es verdad ya es confirmado sí 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 los que había los rumores desde los dos izaguirres y está Blasov Blasov también hay el rumor de Ineos se podría ir no sé yo me acuerdo que cuando empecemos el podcast se había confirmado justo en esa época la renovación de Fulsa a partir de ahí no se ha salido nada más ha quedado todo bloqueado en stand-by de hecho Lutsenko se ha llegado a decir que se ha dejado ver en varios equipos para dar un toque un poco a Vinokurov porque creo que hay un poco de riff y raff entre Lutsenko y Vinokurov que Lutsenko quiere renovar con más pasta y el otro le dice que no y por ahí van los tiros y cuando ganó la etapa del Tour hubo un gesto hubo un gesto por ahí de Lutsenko a Vinokurov no sé un poco raro todo a ver que igual ahora nos sorprenden la semana que viene y renovan en bloque a todo el equipo eso lo ha hecho algún que otro equipo de golpe y porrazo o sea que tampoco no nos debe extrañar pero bueno pero que es de los equipos que más más verde tiene el tema sí y un fichaje último del ciclismo femenino yo creo que importante Ashley Molman la sudafricana que ha fichado por el vuel Dolman para 2021 yo creo que un poco preparando el relevo de Ana Van de Breguen en el equipo ¿no? sí es un cambio clarísimo ¿no? de que el Bulls Dolman pues ya está preparando ese cambio si queréis nos podéis seguir desde nuestro Instagram arroba ciclismo ayer hoy muy bien pues nos vamos a los resultados de las carreras que nos quedan y si queréis Jordi empezamos por la Vuelta a Portugal en la Vuelta a Portugal ahora mismo falta la última etapa que es una crono de 17,7 kilómetros y si queréis os decimos un poco cómo está la general Amaro Antúnez va primero y Fernando Figueredo va segundo a 13 segundos son los dos corredores que un poco han llevado la voz cantante durante toda esta semana sobre todo en las etapas de montaña tercero está Gustavo César Beloso haciendo una muy buena actuación a 1,13 y yo creo que bueno con posibilidades todavía de poder hacer algo porque se le da muy bien se le da muy bien la crono y luego eso es lo que te iba eso es lo que te iba a decir que esos dos Amaro y Figuero no son muy buenos en crono o sea por eso cuando le estéis sintiendo esto ya sabréis el resultado yo creo que puede hacerlo Gustavo César Beloso luego vamos a destacar séptimo Alejandro Manuel Marque a 2,15 Delio Fernández noveno a 2,31 Cristian Rodríguez muy bien también de Caja Rural a 2,43 que va décimo y Vicente García Mateos 13 a 6,13 destacamos también si quieres Jordi la victoria de Olier Lazcano su primera victoria como profesional en la tercera etapa con Caja Rural y bueno también el buen papel que está haciendo como sprinter de Natalie McLean del T Marquea que lleva un par de victorias consecutivas y poco más de la Vuelta a Portugal la verdad es que la he visto como un poco más descafeinada que otras veces y eso que esta vez la hemos podido seguir en directo con la televisión de Portugal sí 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 y yo destacar quizás el equipo de papel que me ha sorprendido los ataques constantes que ha habido del equipo y bueno entre Antonio Carballo y el Johnny Brandao mucho 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 movimiento mucho movimiento de papel sí muy bien la misma actriz te la dejo a ti vale bueno pues el tema de la Vimba Tour pues empezó con victoria de Philipsen luego bueno hubo las dos las dos etapas que se cancelaban tanto la etapa 2 como la etapa 4 la de la crono que se cancelaban por suerte la etapa 4 pudieron reconducirla sí reconducirla con otro tipo de crono ¿no? bueno que al final nos dio un bonito resultado ¿no? todo esto vino por el tema de los Países Bajos ¿no? del tema del COVID que restringió pues las etapas el territorio que pasaba por su país y bueno afectaba esas dos etapas en la tercera etapa Max Pedersen se la devolvió a Jasper Philipsen además de forma espectacular el sprint que mete Max Pedersen espectacular un sprint perfecto por detrás también destacar que Tim Merle el que había entrado mal posicionado en el sprint pues hizo una remontada brutal entró quinto pero las imágenes vale pena verlas o sea es una remontada espectacular y luego pues vino la crono la crono pues una crono pues que tiene dos partes digamos una primera parte que fue más igualada pero luego una segunda parte donde Soren Clark Anderson hizo una crono brutal y se llevó se llevó la crono por delante de Stefan Kuhn que quizás a Stefan Kuhn le faltó un poco más de kilómetros era una era una crono un pelín corta para él y mucho mejor para él yo creo que la distancia era mejor para Soren Clark Anderson Soren Clark Anderson ya venía de haber ganado una una crono muy parecida en la Paris Niza antes de la del confinamiento y tenía mucha yo creo que tenía ventaja ahí aunque venía muy bien Kuhn pero bueno la cosa quedó en 6 segundos o sea que al final tampoco no es tanto pero pero que la ganó bien Clark Anderson y llegamos a la mítica etapa 5 y luego hay un detalle importante de esa crono es decir esto que es que Matiu Van Der Poel hizo muy buen tiempo en esa crono y él mismo lo dijo que se sintió muy bien en esa crono y que quedó solo a 13 segundos de Soren Clark Anderson y ahí viene la clave de lo que vamos a decir ahora y es que llega a etapa 5 a etapa ni más ni menos que con el Capelmoor cuatro pasos por el Capelmoor o sea que trita y nada ahí no se le ocurre otra cosa que al señor Matiu Van Der Poel irse en el segundo paso del Capelmoor o sea cuando faltaban 77 kilómetros de meta pegar a un hachazo irse del pelotón y irse a buscar la fuga que iba por delante en ese momento también estuvo acertado Senechal porque Senechal dijo si este se va a cuidar y se fue con él llegaron a la fuga y todo perfecto pues al siguiente paso del Capelmoor a falta de 50 kilómetros el señor Matiu Van Der Poel dijo que ya se había acabado el cachondeo y que se iba solo Senechal intentó ir detrás de él pero no pudo no pudo o sea y a partir de ahí pues bueno hay una una eterna intento de caza de Sonankra Kanderson Stefan Kuhn Nasia Encolbrelli hay también Cortina Cortina creo que es destacado porque tuvo bastantes ataques atrás intentando también se dejó ver muy bien exacto de meterse en ese grupo para ir a cazar a Van Der Poel pero bueno al final son Andersen Kuhn Nasen y Colbrelli Max Pedersen queda totalmente liquidado en el último paso por el por el Capelmoor y al final pues pasan el Capelmoor parece que se van acercando Matiu Van Der Poel Matiu Van Der Poel va aguantando las distancias consigue pasar por el por el kilómetro dorado consiguiendo los 9 segundos de bonificación que esos son claves ahí le saca 4 segundos más a Solenka Kanderson que es el que tiene más cerca a la general y además pues bueno entre la bonificación de meta y que al final pues llega llega en solitario pues se lleva a esa general ¿no? al final por 8 segundos delante de Solenka Kanderson que que hace lo que puede por por cazarlo pero no puede y al final pues pues marcianada como dicen todos de Matiu Van Der Poel y para ganar una carrera que para mí ha sido un final un final de carrera de carrerón espectacular de Matiu Van Der Poel antes de irse la lija y hacer también lo mismo que ha hecho yo a todos los que nos estáis escuchando si no si no habéis visto la etapa y aunque sepáis el resultado os recomiendo que la busquéis y yo recomiendo que la veáis porque merece la pena es ciclismo de ese que emociona la verdad solo quiero hacer un apunte a todo esto y teniendo en cuenta el tema del Capelmoor es que no hace mucho yo no era consciente de este tema y me di cuenta al escucharlo creo que fue Juan Clavijo o no sé quién no sé si fue Juan Clavijo o Saúl Miguel o alguno de ellos Juan Clavijo creo que lo comentó que dijo que el tema del Capelmoor desgraciadamente no iba a estar en el Tour de Flandes no se había llegado a un acuerdo y que y que bueno que que bueno básicamente el Tour de Flandes exigía que que el paso por el Capelmoor para ellos tenía que ser gratuito por todo lo que les ofrecía el simple hecho de pasar por ahí pues la región dijo que ni hablar del Perroquín que eso tenía un precio y que si no estaban dispuestos a pagar ese precio que se olvidasen del tema Tour de Flandes también es verdad que lleva varias ediciones que el Capelmoor ya llega a ser un punto ya no es tan ya no es tan decisivo porque el paso por el Capelmoor de los últimos años está siendo muy lejos de meta cada vez más lejos de meta y ahí el Tour de Flandes ha decidido pues no no meterlo o sea que nos vamos a ir sin la imagen icónica y además viendo lo que hemos visto de Van der Poel pues es una pena porque hubiese sido un momento importante aunque lo metas a 70 kilómetros de meta y ha quedado claro sí 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 la verdad es que sí pero bueno va a estar el Paderberg van a estar todos los otros eso sí que van a estar con lo cual ahí va a haber mucha guerra un par de resultados más el Nacional de Dinamarca ha ganado Kasper Agrin de Koenig y luego otro apunte que no solemos hablar de carreras U23 pero de vez en cuando me gusta también sacarlo en el tícolo de Lombardía ha ganado Harry Sweeney y es un loto U23 que el año pasado el año que viene formará parte de esa renovación del loto que bueno te lo he apuntado porque como sé que te gustan las clásicas pues mira apúntate Harry Sweeney a ver qué tal muy bien y nos vamos al ciclo cross perfecto en el ciclo cross al final solo teníamos una carrera esta semana porque la de Eslovaquia se se canceló y era la carrera del port de Sprott que se corría en Cuibert un circuito muy rápido muy rápido con muy pocas subidas con algunos toboganes y el problema que bueno la gracia que tuvo la carrera es que había llovido antes de la carrera en esa lluvia se disputó la carrera femenina que de la que hablaremos después y los corredores se encontraron con un circuito muy embarrado recuerdo que vosotros en Telegram incluso hubo algo un par de Telegram que dice pero como que cada vuelta están cambiando la bicicleta y yo que no lo estaba viendo os dije supongo que es porque hay mucho barro y el barro pesa la verdad pues nada los protagonistas un poco los que vienen siendo Tom Ayers Lauren Sweet y Eli Isber son los que comandan un poquito las primeras vueltas habría que dar nueve vueltas y van los tres al ritmo muy bien siguiéndose hasta que en la séptima vuelta Eli Isber tiene un problema en uno de los toboganes rebala pierde un poco el equilibrio y ahí se abre una brecha de unos pocos segundos en esa brecha de pocos segundos Tony Ayers imprime un ritmo súper rápido y vaya ya es imposible de coger al final victoria para Tom Ayers segundo Lauren Sweet tercero Eli Isber y cuarto Lance Van Aert que empieza otra vez a rendir bastante bien apuntar el quinto puesto porque el quinto puesto me hace mucha gracia porque es Thibaut Nis que es el hijo del mítico Sven Nis 19 años recién cumplidos y bueno quinto es su mejor posición en la carrera poco a poco pues en la carrera en la carrera femenina hubo primero un dúo Ana Kain y Yara Kajewski que fueron las que llevaron un poco la voz cantante ya hemos dicho que estaba lloviendo y estaba también la cosa bastante embarrada por detrás a muy poca distancia estaba Lucinda Brand y Denis Benzema que iban siguiéndose en la cuarta vuelta Ana Kain se queda y ya solo se queda delante Yara Kajewski y por detrás persiguiendo Lucinda Brand y Denis Benzema y bueno es una carrera que os recomiendo que si podéis verla en Eurosport está si la podéis ver os la recomiendo porque la última vuelta es de infarto otra vez parece que Yara Castellín lo tiene hecho que Lucinda Brand no puede cogerla y esa vuelta es de infarto y otra vez el barro los tuboganes y la mala suerte hacen que Yara resbale otra vez pierda pie y en ese momento la consigue coger Lucinda Yara se viene abajo después de esto y bueno y finaliza ganando Lucinda Brand al final gana Lucinda Brand Yara Castellín segunda Denis Benzema tercera Anik Van Alfen que la semana pasada había ganado en el Rappers Crocs queda cuarta y Manon Bakken que había quedado segunda también en ese Rappers Crocs ha quedado quinta y hasta aquí estaría el Ciclo Cross Pasamos Jordi si quieres a detallar las carreras de la semana que vienen las más importantes ¿Qué tenemos? Vale a ver empezamos la semana con la Brabant Seppels que va a haber la masculina y la femenina y bueno a ver de la Brabant Seppels hasta ahora no había mucha mucha star list de la de la femenina ahora por mi sorpresa evidentemente como siempre nos pasa en directo pues acabo de ver toda la star list ahí metida con lo cual pues está todo pero bueno van a estar destacadas pues Marta Bastianelli que Marta Bastianelli ya la había ganado en en 2018 y y y bueno iremos repasando un poco la lista pero pero bueno no está Marian Bosch no están las máximas favoritas tampoco pero bueno está Grace Brown está Grace Brown y está Ellen Van Dijk Van Dijk está y Lotte Kopecky también sí Lotte Kopecky y bueno lo que no está en Marner Brecken ni Van Bleuten eso no y bueno veo que también está Madi García otra vez va a reventar va a reventar va a reventar sí sí está a tope está a tope bueno pues eso la Barbanes de Pils pues pues bueno vamos a ver esta carrera y luego en la masculina pues bueno estarán la Philippe estará Bardet Cosnefra Van Der Poel Teuns Wellens Brecken Van Sebenan bueno todas las de ciclistas para esta clásica belga y luego el día 11 va a haber la Gem Bebel Gem que mujeres pues estarán pues Bandits que estarán Wild no sé si alguna más en ese momento tampoco estaba la lista un poco actualizada y bueno pues otra carrera que están no no sigue más o menos igual sigue más o menos igual pero bueno deduzco que va a haber un poco una Starlist es muy parecida a la de la Bravanse porque suelen compaginar y seguramente también está Bastianelli o sea que va a ser otras destacadas que también Bastianelli bueno Bastianelli destacar que en 2018 ganó ambas Bravanse Pills y la Gem Belgem tiene muy buena punta de sprint y sobre todo la Gem Belgem está dentro de sus capacidades sí quizás la baja importante va a ser que no esté Marian Bosch pero bueno sería otra de las que destacadas ahí y para los hombres pues bueno para los hombres se espera que este Van Aert y este Van Der Poel o sea va a ser el duelo digamos de los dos los quiero ver en el sprint en los dos ahí metidos con un sprint reducido podría ser interesante y luego también van para un sprint quizás no tan reducido Ackerman Sambenen Nizolo Philipsen Kristoff o sea que hay traya Tim Berlier Stuyven Nassen bueno hay bastante traya Oliver Nassen tengo dudas porque Oliver Nassen en la Big Bang se hizo bastante daño y está por ver a ver qué pasa ya sí y bueno y también está aquí en lista Van Avermaet o sea que Van Avermaet también lo podemos descartar sí y para terminar la semana la Paris Tours Elite que ahí hay un bueno una starlis quizás más más pobre pero bueno va a estar nuestro amigo Nasser Bugani claro haciendo el calendario alternativo sí al alternativo ahí metiendo victorias y bueno no sé yo destacaré va a estar Vardet supongo que es por ser el calendario francés bueno por correr y nada veremos a ver si lo que pasa que bueno lo habían ganado hombres como Jelle Walais Solen Crack-Andersen Mateo Trentin bueno a ver como si es un buen terreno para Bugani y en ciclocross la semana que viene vamos a destacar hay bastantes carreras pero vamos a destacar sobre todo dos la primera es que el domingo hay un super prestige el de Gieten carrera C1 por tanto ahí están los mejores corredores y será chula de ver pero también tenemos una carrera española tenemos el trofeo de ciclocross de Sueca además que no sé si es la primera vez que es internacional C2 y estuve escuchando que vaya que la han preparado con mucho cariño y que han hecho un circuito super chulo yo no sé si vamos a tener la oportunidad de poder verla pero si es así me apunto a verla porque vaya que me han dicho cosas muy chulas de la carrera de Sueca y hasta aquí estarían los resultados Y bueno estamos al final de programa y en este final de programa os hablaremos un poquito de la Vuelta a Cayo la semana pasada os la presentamos la Vuelta a Cayo ya sabéis que es un juego de ciclismo que hemos inventado Jordi y yo hemos organizado basado en hechos reales hemos organizado estamos organizando nosotros es un juego de ciclismo por Telegram es muy sencillo de jugar nosotros os decimos una serie de etapas que hay que correr por ejemplo ya os adelantamos que esta semana lo que haremos es correr todo el Giro de Italia y además las dos clásicas belgas y lo único que hay que hacer es si queréis participar entrar en Telegram en nuestro Telegram y decir vuestro favorito hay un momento que Jordi dice bueno a partir de ahora ya podéis decir las votaciones y vosotros hacéis las votaciones por privado y por la mañana lo hago yo os lo recuerdo y ya está es así de fácil y bueno vamos siendo cada vez más usuarios que lo vamos haciendo y la verdad es que tiene su gracia porque luego salen comentarios y bueno ese tipo de de pullitas que también son sanas y están bien ¿no Jordi? y sí y cada vez está más y está picado está picado el tema o sea que se nota ahí el nivel de que la gente va cogiendo van cogiendo los mejores y bueno es difícil ¿no? coger terreno ahí porque todos tienen muy claro a veces quién es el que va a ganar ¿no? y bueno a veces es ganar el juego no va a ser fácil las cosas como son no, no y además que luego salen conversaciones muy sanas ¿no? yo esta mañana he tenido una una bastante larga con Diego que estábamos discutiendo sobre Michael Matthews que si lo veíamos si no lo veíamos al final Diego lo ha cogido Michael Matthews y mira y Michael Matthews ha quedado ya lo hemos dicho que ha quedado puerto con gran papel y en cambio también tuve otra conversación con otro usuario que no voy a decir su nombre sobre Gaviria que había cogido a Gaviria y me dijo no sé si cambiarlo no sé si cambiarlo pero mira al final Gaviria no ha hecho una buena etapa la verdad bueno esto ya se sabe si realmente acertáramos todas nos podríamos dedicar a esto ¿no? o sea que que al final esto es muy difícil y como esto es un juego y es para divertirse pues pues nada no pasa nada en fallar y al día siguiente ganar y ya está y ahí está un poco la gracia pues nada volvemos a repetir que es muy sencillo entráis en nuestro en nuestro Telegram lo tenéis en las notas en las notas del episodio tenéis el enlace Telegram entráis en Telegram y ya está simplemente que ya verás como Jordi dice ahora ya podéis elegir os dirá la etapa que hay que hacer y simplemente eso y luego os quedáis allí en nuestro Telegram y comentamos el resto de carreras las noticias y bueno y bueno está muy entretenido cada vez somos más y la verdad es que bien Jordi un repaso a los ganadores de etapas de esta semana en la vuelta a Cayo para que se hagan una idea de lo que hemos corrido vale pues muy bien los ganadores de etapa de esta semana pues empezamos con la flecha balona Álvaro Biforfi FHR y R Hydrod ganaron con eligiendo a Mark Hirschi en la vuelta a Portugal de la etapa 4 Álvaro ganó eligiendo a Frederico Figueiredo muy bien en la Bing Bang etapa 4 la crono un tal Jordi ganó con Crack Anderson Soren muy bien en la etapa 1 del Giro ahí prácticamente todos no voy a decir todos porque hubo un par que intentaron buscar la sorpresa pero bueno que está bien buscada pero todos fuimos a por lo fácil que fue el Filippo Gana y bueno Álvaro Marcos Martín a Mezúa Berkovic Biforfi David Hugo Carrera Jordi Mario Mendoza R Hydrod todos fuimos a por Filippo Gana y estaba claro y luego hoy en la lija bastante vieja se llega al premio Hugo Carrera con Primoz Roglic y en el Giro de la etapa 2 a Mezúa Berkovic y David con Diego Ulises y luego pues nada por destacar la general de la vuelta Cayo bueno la ha ganado un tal Jordi con 147 puntos por pesado ya te lo digo yo a Mezúa 135 puntos con dos victorias de seis aciertos te has dejado decir que tú has afectado cuatro de seis muy bien también ya ya ha sido suerte no os preocupéis ha sido suerte ha sido suerte y también ya veréis que mis selecciones van a ser un poco curiosas a partir de ahora es porque soy así o sea yo siempre estos juegos pierdo porque a mí se me antoja meter como ganador del Giro a Almeida y punto y ya está y por eso pierdo pero que no pasa nada que yo soy así y mira ya está bien cuatro de seis un poco de suerte Solanker Anderson a ver podía haber perdido perfectamente la crono fue el único que fue a por él y bueno no lo único creo que o sea que sí es el único sí ya me he perdido perfectamente ahí o sea que y luego Álvaro 130 puntos con dos dos o sea dos aciertos de seis luego decir también que estamos haciendo la general del Giro de Italia y que van destacados a Mezúa Bercovich y tú David dos aciertos de dos y ahí estáis y no sé si mañana acertaré ahora ya lo puedo decir porque no me van a escuchar yo creo que voy a coger mañana a Simon Yates creo que lo tengo claro pero no sé ya me lo pensaré esta noche muy bien y bueno también estás haciendo un ranking de victorias de momento yo voy por delante pero bueno que hay mucha gente que han sacado dos victorias de rehidro tuvo carrera David Biforfi Bercovich a Mezúa Álvaro y luego van Mario Mendoza FHR Álvaro Marcos Martín Albaracas con una bueno aquí esto yo creo que será una clasificación bastante contundente con muchas victorias además ya lo veis o sea pueden ganar varios a la vez porque evidentemente nos restringimos el hecho de que una elección la pueda coger varia gente con lo cual hemos hecho un juego fácil pero que de cierto aliciente para hacer y luego evidentemente pues hay etapas como la la crono de la del giro pues que todo el mundo va a pillar al mismo pero hay otras etapas que ya no es tan fácil hoy en Vieja estaba todo muy repartido y el que ha ganado el Hugo Carrera ha ganado con Roglic y ha sido el único que ha acertado a Roglic o sea que ahí se van a marcar las diferencias de la carrera de este a Huerta Cayo y eso va a ser lo divertido muy bien y ya hemos dicho que esta semana ya desde ahora desde ya correremos todas las etapas del giro esta semana y las dos clásicas de belgas y bueno Jordi yo creo que ya está que ya estaría por hoy y toca despedirse la verdad es que bueno al final ha salido un programa relativamente ajustadito hubiera estado mejor yo que sé 15 minutos 15 minutos menos pero bueno no hay manera sinceros vamos a decir yo te he dicho 1.45 llevamos 2 y 20 o sea que bueno a mí me ha parecido poco cuando me lo has dicho me ha parecido poco pero bueno sí me ha parecido poco bueno nos viene mucho trabajo Jordi la semana que viene a lo mejor estaremos un poco tranquilos porque será giro pero a la siguiente semana se nos va a juntar el final del giro con el especial vuelta es decir que vienen tiempos con mucho trabajo bueno cojamos aire Jordi un placer haber grabado este episodio 14 contigo y nada que nos vemos en el próximo episodio perfecto David pues igualmente ha sido un placer y nada muy contentos como siempre digo de seguir aquí estando grabando estas cosillas y que nos vamos a ir muchas gracias y saludos chao 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 ¡Suscríbete!